Lugares que hablan 10 o 15 y van a salir estos que ustedes si no saben ocupar estos elementos, todas estas cosas que os voy a explicar no tiene sentido ocupar una metralladora si no saben que hacer con ello así que ojalá pongan atención o graben esto de alguna manera para que no sea tiempo perdido ni para ustedes ni para mi ya primero que nada partamos por ¿cómo? ¿el Javier está grabando? ¿el Javier está grabando? si porque se les voy a olvidar que se tomen notas si es necesario porque voy a hablar conceptos que igual le van a son importantes ya, primero que nada la metralladora y estamos claro que lo pueden ustedes diferenciar de un fusil de asalto a usted se le ocurre más o menos porque son diferentes o de donde viene la munición que usa potencia de fuego la cadencia de tiro, la forma tipo de disparo potencia, cadencia, tipo de munición la munición es la misma y rol en el combate la cantidad de disparos por ejemplo una M4 5.56 calibre OTAN una M249 también es 5.56 calibre OTAN de hecho le pueden poner un cargador están acá la cadencia de tiro puede ser la distancia que tiene y la velocidad de disparo y la velocidad de disparo como dijo Pablito lo principal es la cadencia de tiro porque puede mantener la cadencia y vamos a explicar después lo que es cadencia lo puede mantener por más tiempo porque está diseñada de tal manera la metralladora para poder mantener el fuego por más tiempo sin calentarse sin presentar fallos porque si usted por ejemplo pesca una M4 y tratan de disparar no sé un cargador completo de una puede que le salga bien al segundo cargador ya se le va a atascar ¿me entienden por dónde voy? se le va a encasquillar se le va a encasquillar ¿por qué? porque el mecanismo de de ¿cómo se llama? de viajes de los gases que salen del cañón porque obviamente ustedes saben que el disparo es una explosión el mecanismo de salida de los gases se reutiliza en el caso de la M4 de un fusil de asalto y vuelve por el cañón hacia atrás hacia la cámara de gas donde está el casquillo y lo expulsa hacia afuera obviamente es más complicado que eso pero eso lo estoy resumiendo para que tampoco meterle más tiene la cabeza esto lo estoy poniendo en contexto simplemente para que igual entiendan de dónde viene el tema de la metralladora ¿ya? para que entiendan ¿por qué no ocupan un fusil de asalto normal en modo automático nomás y disparan hasta morir? ¿me cachan para dónde voy? es importante que entiendan esa cuestión ¿ya? ahora ¿cuál es el rol de una metralladora? ya que sabemos menos qué es una metralladora veamos cuál es el rol de la metralladora eso es pregunta de prueba el rol de una metralladora es utilizar con su fusil automático proporcionado por una cinta de munición o sea porque trae ya más de 30 tiros le va a le va a prestar poder de fuego suficiente a la escuadra y su presión ¿ya? para abatir enemigos para contener enemigos abatir objetivos etc entonces el ametrallador es un digamos un fusilero es un soldado de apoyo eso es lo primero que todo ¿ya? partamos por ese lado entonces el fusilero automático el ametrallador que no solo o sea casi lo mismo ¿ya? es un soldado que tiene la función de dar soporte con su arma automática debido a que a que tiene buena cadencia de tiro entonces puede dar su presión ¿ya? puede dar su presión puede dar un poder de fuego suficiente y protección a su escuadra ¿ya? esa es la primera parte entonces el rol del ametrallador ya estaríamos claro alguna duda está al respecto con lo que he dicho no estoy emboliendo mucho la partida y te me dicen ¿ya? ya estamos claro netamente es un soldado de apoyo es un soldado de apoyo es un soldado de apoyo ¿en qué se diferencia entonces por ejemplo de un francotiror que también es de apoyo? que este puede causar más daño que un francotiror la posición en la escuadra va con la escuadra va con la escuadra va con la escuadra cadencia de disparo cadencia de disparo principalmente porque también por ejemplo el francotirador también es de apoyo y va más o menos parecido la metralladora puede mantener su presión de fuego por más tiempo o para proteger a la escuadra en cualquier momento para la retirada para cubrirlo para realizar más daño para atacar ¿y qué otra cosa por ejemplo qué otra diferencia tiene con el con el francotirador o con un tirador perdón? que puede arrasar una escuadra la cantidad de balas es que por ejemplo el tirador es de precisión el ametrallador no necesariamente el tirador busca objetivos precisos e indicados el ametrallador puede mantener un fuego constante de su presión o cobertura eso es correcto el ametrallador igual puede buscar también objetivos de precisión o sea objetivos específicos por eso claro pero por eso le dije no necesariamente no necesariamente sí pero en el caso por ejemplo del tirador es un tiro y un muerto en el caso del ametrallador puede ser una ráfaga y un muerto no sé si me entienden ¿ya? o lo estoy confundiendo la cuestión tienen que decirme si traten de irme diciendo si porque son altos conceptos los que vamos a ver para que la idea es que no emboliran la verdícula la idea es que les quiere declarar esta cuestión ya segunda parte los tipos de ametrallador tenemos cuatro tipos de ametrallador vamos a dejarlo en cuatro podrían ser tres pero para que igual vamos a verlos todos es súper sencillo esta cuestión tenemos cuatro el primero el más livianito de todos es el fusilero automático el fusilero automático como su nombre lo dice es un tipo que usa un fusil de asalto pero con un cargador ampliado nada más de un calibre igual o similar a 5.56 ¿ya? ¿cómo se llama Apolo? perdón fusilero automático es el primer la primera clase de ametrallador que tenemos entre 100 a 75 a las Apolo consulta 50 a mí siempre me habían dicho de que la gran diferencia entre el fusilero automático digamos y el ametrallador ligero era que el fusilero automático usaba una munición que podía ser intercambiable también con la escuadra digamos por el hecho de usar un ametrallador automático pero que tuviese exactamente el mismo calibre que el resto sí pero nuevamente no es una regla no es regla pero es verdad lo que tú dices es verdad perfecto porque perfectamente puede ocupar un cargador normal ¿cachai? pero la idea es que en caso que se le acaben pero la idea es que pueda mantener un radio de fuego perdón un volumen de fuego constante y para eso no le sirve mucho que vaya con un cargo de 30 igual que los demás no sé si me entendí sí por lo general lleva cargos de 50 hacia arriba claro no me refería así antes de que el fusilero automático en principio no debería usar un calibre mayor o distinto al de la escuadra por lo que entiendo por lo mismo ellos van con 5.56 o similar en nuestro en cuanto estamos hablando de armas ya claro en general los fusiles automáticos usan calibres bajos si para eso están diseñados bien y en nuestro arsenal nosotros contamos con dos armas que pueden o que se asimilan a esta a esta descripción que sería la m27 a ir que si bien es un fusil una r15 de modelo casi similar a la m4 por la contextura y por lo descrito como ametralladora cumple la la funciones de un fusilero automático y la m249 que todos conocemos de que consulta la G36 la sacaron porque está la variante con también un cargador de 100 y de 150 lo que pasa es que de la G36 que antiguamente existía en el CUP junto a la MG36 que era la del fusilero automático que tenía esta variante de los tambores la MG36 o por lo que estaba hecho en el arma estaba específicamente para rendir como ametralladora no se te encasquillaba a diferencia de la G36 ahora la G36 que hay ahora yo por lo menos no la he testeado con cargadores o tambores de 100 balas para saber si cumplen las funciones de la MG36 que se sacó en su momento perfecto dale bolita sigue nomás el fusilero automático entonces es un fusil de asalto no se olviden fusilero automático fusil de asalto o sea por ejemplo un M27 por qué se ocupa el M27 que es la variante del HK416 americana ya el HK416 que ocupan ustedes esa cuestión que están ocupando ustedes que es super buena en la vida real esa cuestión la versión americana de ese fusil alemán es el M27 así se llama ya ese entonces le ponen un cargador por qué ocupan ese y no un M4 con un cargador ampliado por lo que decía yo de los gases que se calienta el M4 se calienta mucho porque el hace un recorrido más largo los gases que salen del cañón van a la recámara y eso pulsa la cuestión en cambio el M27 o HK416 el el recorrido llega solamente hasta el inicio del cañón o en término en realidad y luego acciona un pistón un pistón similar al al sistema que tiene la K47 por ende entonces ya los gases ya no calientan tanto el cañón sino que mueven el pistón solamente y eso pulsa después el casquillo a gran derraco le estoy diciendo entonces por lo mismo puede durar más sin encasquillarse sin calentarse etc. aún así igualmente no quiere decir que no se calienten los fusiles de asalto perdón la MG ni los M27 sino que se demora más en en hacerlo por el sistema de enfriamiento que tiene entonces el primer fusilero automático primer punto luego viene el segundo en en la clase que es el ametrallador ligero el ametrallador ligero la principal diferencia que tiene ya con el fusil automático es que ya no es subfusil de asalto ahora ya es una ametralladora pero es ligera ya la ametralladora ligera en este caso puede ser por ejemplo una M249 son livianas son portables pero aún así ya no es lo mismo que un fusil ya es más peso y ya ahora viene con una cinta sí o sí ¿cachai? el el nivel de el nivel que estoy hablando que estoy viendo ahora usted el la munición el tipo de munición es 5.56 o su equivalente puede ser una 6.5 también ya se entiende hasta ahí que lo escucho muy callado los chiquillos estamos escuchando ah ya no los quiero que se queden con las dudas por favor porque si no sirven a esta cuestión ya entonces ametrallador ligero 5.56 al igual que el fusil automático pero en este caso ya es una MG en sí ya no es que es ligera que se diferencia por ejemplo de una ametralladora mediana la MMG ¿alguien se le ocurre? ¿el calibre? el calibre superior exacto calibre superior puede ser incluso de una variante de la primera de la LMG de la ligera solamente que ya el calibre ya de 7.62 o similar ya subimos el nivel el mecanismo de acción de la de la ¿Apollo? sí ahí me entró la duda que el LMG y el SMG ¿cuál es la diferencia? no SMG son las submachines ah ya una ametralladora pequeña eso son también pueden funcionar en automático pero ya son portables absurdamente son cositas más chicas nosotros nosotros no entran en la clase de nosotros ya entonces nos quedamos en el ametrallador mediano que es 7.62 o similar ahora en la siguiente clase viene el heavy machine gunner o el ametrallador pesado en español claro ya ahí vienen los calibres superiores a .50 ya el 12.7 milímetros ¿y qué pasa ahí? ya hay esa es la ametralladora de por ¿cómo se llama? de facto de facto esa es la ametralladora ya de la original como se dice la primera ametralladora creada como de la era moderna es esa por ejemplo en el caso de la M2 por ejemplo la Browning que es la que ocupamos más nosotros hasta el día de hoy se sigue ocupando en todo el mundo esa ametralladora es tiene una particularidad a diferencia de la AMG MMG que ya ustedes no la pueden cargar ya no son portables obviamente ustedes van a ver en las películas que anda Rambo con una de esas al hombro no pero no el cabrazo claro pero en la realidad esas ya tienen que ser cargadas o por dos personas o montadas en un trípode ya en un vehículo etc. ¿estamos claramente ahí? ¿de cuánto es el calibre? ¿sobre cuánto? más 5.56 les repito todos los calibres fusiler automático que era un rifle 5.56 o similar luego ametrallador ligero 5.56 6.5 etc. menos de 7.62 siempre y luego viene MMG la mediana ametralladora mediana que son las 7.62 hay o similares por ejemplo la 3.66 la 3.38 claro la 3.38 que usa la CISAT esas son ametralladoras medias son 8.6 9.2 exacto puro calibre así ¿por qué no son pesadas? pero si son pesadas y dicen la mechila me pesa no porque ustedes las pueden transportar a ustedes mismos esa es la diferencia ¿me entienden? el nombre no va al peso va a la portabilidad exactamente pues la portabilidad es así mismo ¿viste? hasta variante igual pero no van al caso del arma 3 pero si quieren así como algo más complementado la ametralladora mediana por lo general lleva un pípode por lo general acompañado de un hombre que va con la munición el otro puede llevar el cañón ¿cachai? son ametralladoras que si bien son cañones de recambio por si acaso a eso se refiere sí justo es en el caso de las pesadas las pesadas tienen que ir si dos personas o montadas arriba de una cuestión o si no no van a huer ustedes con esa cuestión porque la pura munición les va a dar la katrin por ejemplo son pesadas la disca también ahora hay casos que ustedes van a ver al lado de una por ejemplo del costado de un helicóptero van a ver una mediana ¿ya? eso no significa que porque esté montada es pesada no solamente por el porque en ese caso se se prefirió por el por la no se porquilla ametralladora es portable etcétera miles de motivos la PKP ¿no? la PKP es la que está montada en el helicóptero la PKP en el caso del no, la PKP rusa pero también está montada en algunos helicópteros como el Mi8 las minigun ¿cuántos son los calibres de la pesada? las pesadas 12.7 que es el equivalente a la .50 que se en pulgada es 12.7 por 99 milimetros exactamente ¿estamos claro hasta ahí chiquillo? ¿todo bien? ya ¿por qué estas cuestiones que estoy diciendo? Apolo consulta nosotros alguna vez en el arma vamos a usar porque yo al menos no lo he visto digamos pero tenemos la posibilidad de usar una una Heavy por supuesto sí o sea como pueden llevarla en definitiva como tralladores sí pueden llevarla obviamente con el permiso de su libre de escuadra obvio obvio pero sacan su especialidad pueden llevar desde la LMG de la fusilera automática hasta la que se les venga en ganas ya Apolo esas pesadas son las que tenis que transportar en una Hombie por ejemplo y luego montarla en un punto ¿no? sí justamente hay de montones de modelos y sabores así que ya sí el equipamiento del ametrallador siguiente punto es súper sencillo usted se pone en el preset normal de fusileros y le agregan a su ametralladora la mira que corresponde a su cargo a su rango perdón sí les decía entonces el equipamiento del ametrallador es el equipamiento fusilero no más que le agregan su ametralladora nuestra ametralladora que va a ocupar como la base de la que tiene que usted manejarse sí o sí el MK 48 que es una variante de la MK perdón M249 ¿ya? o la MK3 que es lo mismo que es lo mismo una variante también similar MK48 MK48 MK3 cualquiera de esas y son variantes de la misma tienen el mismo calibre un sistema similar ya en este caso ya en este caso le pasé la MK3 porque no sé para que aprendan a ocuparla sí o sea mediana mediana apolo consulta dígame yo entiendo que la M249 también puede usar munición de 7 ¿verdad? y no ahí pasa eso cuando está modificada es claro si hay una versión modificada pero ya eso pasa a ser otro nombre en este caso la MK48 creo MK3 MK762 en ese caso se va a hacer ametralladora multipropósito pero aquí en el arma 3 por configuración no hay ninguna ametralladora multipropósito como en la vida real ya perfecto es justamente por ejemplo tú no vas a pillar dentro del arma 3 perdón una MK49762 no hay la única Mini Mi en ese caso es la que tienes puesta en este momento que es la MK3 la MK3 perfecto que se llama Mini Mi que es la versión modificada que es la que te dije adapta entonces tenemos el equipamiento con su preceptos de soldado de tropa de especialista de cago lo que quieran o lo que sea más una ametralladora tiene que ir un cañón de recambio en caso de que se les caliente la cuestión ya ya un cañón de recambio que se lo encuentran en la parte donde están los cargadores y que arriba en la parte derecha le aparecen cargadores después abajito le aparecen como varios cargadores juntito ahí en esa parte donde están los ítems especiales ¿tiene algún nombre en específico como el arma para el que sirve o todas sirven para que toda el arma? no 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 solamente le va a aparecer en el caso de una ametralladora ah ya entonces la parte de cargadores le aparece el cañón usted en este caso ya lo tiene guardado ahí dentro del cuestión ah cañón de repuesto dice un cañón de repuesto llevan su su mira todo lo que corresponde pero un máximo de mil tiros ¿ya? eso no se los voy a decir yo no más de mil tiros si ustedes llevan más de eso van a tener que llevar una mulita de carga o echarla en un vehículo o lo que sea pero no tienen que llevar más de eso por un tema de peso y un tema de que también les va a afectar el 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 causar el desempeño cuando ocurran ya el peso es demasiado entonces un precio de soldado ametralladora más los mil tiros ningún cañón de repuesto si es si es que les cabe pero les va a caber porque el precio que tienen cabe de todo ya ahora pasamos a la parte un poquito más que tienen que ojalá anotarlo o guardarlo en el hecho no con el video porque se les va a olvidar que es solo alcance efectivo y máximo de las dos ametralladoras que tienen que saber en el siguiente tengo una pregunta dígame en caso de que un mg que tenga su especialidad sea revisado y se encuentre más de mil tiros cuál es el procedimiento se es sancionable o se tiene que enviar al elemento de descargarlo a bajar la munición el ametrallador sabe que tiene que llevar mil tiros si él va a llevar más de como te digo más de eso tiene que decir estoy con esto lo voy a echar lo voy a echar en el vehículo si lo veis ya en terreno con más de mil tiros y la segunda pregunta no se habrá cambiado cuando yo hice la prueba me indicaron la persona que está a cargo en ese momento el mg también podía llevar la mira 2 si no estoy equivocado se elimina esa mira y se mantiene la de correspondiente al rango o se puede agregar se puede agregar una mira de largo alcance dividido que esta ametralladora sobre todo las medianas y las pesadas pueden llegar a varios kilómetros entonces necesito un arma que pueda haber a varios kilómetros Apolo dígame se puede llevar una tabla de distancia o no? si se puede llevar una tabla de distancia no creo que no habría drama en eso ahora que tienes que saber ocuparla no es otra cosa si porque en realidad no le encuentro así como tanto sentido es que me refiero por ir probando armas que uno prueba un arma esta se ve buena y no sabe el alcance máximo por eso más que nada es que eso no te da ah claro por el alcance máximo solamente bueno puede ser el show de la tabla de distancia es que te va a dar según la temperatura y la munición te va a dar el cuanto calibras tu mira para eso sirve entonces si llevas una mira con una SU-230 no tiene sentido ahora si tu llevas una mira no sé por esa de tirador te creo ya se entiende bueno el tema de tiradores ametralladores más avanzados pero eso lo puedo ver después si? Apolo otra consulta que yo creo que algunos también la pueden tener aquellos digamos que no no tienen la característica especialista entiendo que cuando uno saca la M249 pip creo que viene con la bocacha puesta estoy 100% seguro pero creo que creo que pasa eso eh dado que el arma tiene la bocacha puesta la pueden usar aquellos que no son especialistas de todas formas? no tiene la bocacha puesta ni una arma tiene la bocacha puesta ni una arma tiene la bocacha no viene con bocacha la M249 pip no viene con la saca la M249 pip no viene con la saca la B249 pip Sí, se puede conversar ese tema Por el tema del, como te dices Si estamos de noche, si estamos solamente Con linterna Podríamos conversar ese tema Pero se puede ver en el momento O lo podemos conversar más adelante Para hacer las modificaciones A las reglas que tenemos Como extrañador Porque igual tiene un poco sentido Pero hasta ahora, hasta el momento, no hemos tenido reclamos De que no se ve de noche Efectivamente cuando uno dispara de noche Y está sin bocacha Los contactos tienden a verte más Claro, que más que nada Más que te vean, es el tema de que tú no podes verlo Por la luz Por el fogonazo Ya, pero por ahora Lo podemos dejar así Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Alguien más? Eso es para El cortar el fuego, ¿no? El flash hider Dale, no necesito El flash hider por lo general lo que hace Hace que la expansión de los gases No sea tan abierta, por decirlo así Por ende, la luminosidad o la pólvora Cuando se revienta No te sigue a ti hacia el lugar donde tú estás disparando Y además te sirve para que el enemigo En cierta forma no vea todo el resplandor del disparo Bueno Bueno, gracias Dale Ahora, continuando con la parte que les decía El alcance efectivo y máximo de la MK48 Que es similar a una variante de la MK3 Ambas 7.62 ¿Ya? El alcance efectivo O sea, el alcance de ustedes van a llegar tranquilamente Son mil metros ¿Ya? Un palito, un kilómetro ¿Con qué m3 habrá esa pasa? Con la 7.62 que tienen ustedes en este momento Ese es su arma principal La Mini MK3 O también que una variante de la MK48 Ustedes lleven esas dos El alcance es igual o similar ¿Ya? Son mil metros Ahora, ese es el alcance efectivo Con ese ustedes llegan con precisión Y el alcance máximo son 3.600 kilómetros ¿Ya? Esas también son preguntas de prueba ¿Cuánto es la persona? Obviamente tienen que saber De 2 ámetros y ahora solamente les voy a preguntar ¿Ya? De esta y la M2 Nada más Apolo, ¿cuál era el máximo? El máximo son 3 kilómetros 6 Escaleta ¿Por qué es importante que se maneje? Porque hay vehículos, por ejemplo Que tienen armas montadas Que tienen visiones térmicas Tienen, no sé, opción electrónica Torreta electrónica Que usan armas 7.62 o M2 O .50 Ahí pueden llegar fácilmente A los 3 kilómetros 6 ¿Ya? Pero es importante que sepan Que pueden llegar así de lejos Porque ustedes si están Cuerpo a tierra Llegar a 3 kilómetros 6 Con precisión No sé si me entienden No tiene mucho sentido Pero es para que sepan Cuánto es el alcance máximo Ya, y en el caso de la M2 La Browning Que esa metrallora Ustedes la van a ver siempre montada O en un tanque O en un No sé En un vehículo blindado En una En la Jambi, etc Esa tiene un alcance efectivo De un kilómetro 8 ¿Ya? Efectivo Lo mismo Si tienen para ver A un kilómetro 8 Una mira suficientemente Para llegar a esa Perfecto Por lo general No van a llegar A disparar tan lejos Pero para que Tienen que saber Esos datos Y el alcance máximo De esa metrallora Son 6 kilómetros 9 Es una cuestión monstruosa O sea Pueden llegar al otro lado Al mapa si quieren Obviamente Van a tener precisión A esa distancia Así que No surgen Cero Cero Claro Va a llegar Y el tipo Lo va a tomar con la mano La bala ¿Ya? Entonces No sé si lo anotaron O lo más o menos lo cacharon Tiene un alcance efectivo Y un alcance máximo El efectivo El alcance que usted Llega con precisión Alcance máximo Es la cuestión Donde va a terminar la bala ¿Polo? ¿Mhm? ¿Es recomendable Disparar Bajo el alcance efectivo? Ya Justamente Esa es la idea Que usted no dispare Más allá del alcance efectivo Porque no tiene mucho sentido Tampoco Porque usted no va a ver Tan lejos A menos que estén Como les digo Arriba de un vehículo O no sé Con una mira Que les permita Llegar así de lejos Sobre todo Las metralladoras Que son Electrónicas Permiten llegar así de lejos Pero es que el viento Les va a jugar La mala pasada También Entonces No se preocupen Tanto ese tema Apolo Perdón Una pregunta Que no tiene mucho que ver Si tenemos Otra especialidad Podemos mezclarla O sea Si tenemos tirador Podemos ponerle Una mira por 10 Una por 20 Una mira así Si como les decía Antes Ustedes pueden llevar La MOS Pueden llevar Una Murrice Que tierra Miras de tirador Porque si van a llegar Así de lejos Con precisión Importante que tengan Una mira que les permita Hacer eso Están autorizados Como metralladores ¿Ya? Vale ¿Cobra ya preguntar Algo a ver Si Solo vas a preguntar Por los alcances efectivos Máximos De la ametralladora Mediana Entonces No Solamente De una mediana Que es la MK3 Que es su arma Estándar La que tiene en este momento Y de la M2 Nada más La M2 es la Brown La Brown Y como Conocimiento general Las que son 5.56 Las livianas ¿Cuánto? Me imagino Que el alcance Debe ser menor Que esto ¿No? Si Contesté una En el caso De la M249 Déjame acordarme La noté por aquí La M249 La que usan Cuando vas Como fusilero automático ¿No? Si Son 800 Efectivos Si Un poquito menos Ah ya Entonces Quiere decir Eso que El alcance Va de la mano Del grueso Del calibre Obviamente Porque La vara más Livianita El viento El peso Todo juega Los tiradores Saben de ese tema La pólvora Que tiene dentro La bala Todo Todos juegan En contra O a favor Del disparo Una bala más liviana Va a llegar Más 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 ¿Varia en algo Que las ametralladoras Del mismo calibre Sea De Por así Diciendo Fabricante Por ejemplo Ya Esta tiene un rango Efectivo De 1000 Pero De otro Fabricante Del mismo Calibre Que puede variar Eso ¿No? Tiene que pasar Con respecto Al tema De El largo Del cañón Cosas así Directamente Claro Es que por ejemplo El fabricante Te pongo el ejemplo Del punto Tú No sé La PKM O en el caso No Pero un caso Por ejemplo Para ponerte Algo similar El Una 7 6 2 Otan Tiene un distinto Fabricación Que una K47 Y Los calibres Son similares Pero no son Los mismos O en los casos De los Rusos Tiene una 5.45 Y ya Ese Calibre Ya te va a dar Distinto Distinta Llegada Distinto Golpe O sea Distinta Pegada Todo Estoy hablando Como Tenista Distinta Pegada Ahí también Para aportar Algo También Depende De La fabricación O el tipo De LMG O HMG Es también La cadencia Que tiene Porque dentro De la misma Gama Hay también Armas Con más o menos Cadencia Claro Sí Pero La PCHNEC Es corta Es cadencia Poca cadencia Pero tiene Entre comillas Un poco más De precisión O sea Claro El tema Es que Igual No quiero Que no No nos Perdamos Mucho Por las ramas Porque igual Son hartos Conceptos Que tenemos Que ver Todavía Ya Tranquilo Veamos Estas dos Concéntrense Estas dos Por favor Porque yo Les voy a preguntar De estas dos Bueno Si quieren Dar la prueba Estas dos Por lo menos Tienen que saber Si o si En estas cuatro Cositas Ahora bien Después vamos a ver El tema Creo que El Naked Mejor lo vea El tema De la ubicación Del De la metralladora Dentro de la escuadra Al menos En el caso básico Pero agarrando el rasgo Se lo vamos a ver En terreno después Lo que Haciendo dentro de la escuadra Es obviamente En el costado izquierdo De las formaciones Si es una formación Por ejemplo Cuño Una formación abierta O una línea de tiradores Siempre van a la izquierda Pero van En el exterior De la formación Esa tiene que ser La ubicación exacta Ya El Naked Lo va a mostrar Como en formación En terreno Ustedes tienen que Porque lo voy a hacer Yo le voy a hacer Que formen No sé Tal formación Y ustedes tienen que Ubicarlo exactamente Donde corresponde Ya Tiene que estar En el caso De la formación abierta Entonces Por ejemplo Una línea Una línea de tiradores Por ejemplo El metrallor va a la izquierda Pero en el costado exterior Ya Siempre van a ver En ese sector Por el tema Para evitar el fuego Amigo Si tiene que girar La metralladora O sea Un costado Lo que sea Él tiene que tener Vía libre No hacia el tirador Ya Y en el caso De las formaciones Por ejemplo Como de avance En el caso De una columna El van al centro Ya Para tener respuesta rápida Así vienen Atacan de los costados ¿Se entiende? ¿Aló? ¿O se me cayó? Sí, ya voló Ya Gracias La ubicación del metrallor En terreno De combate Va a estar En calles Abiertas Aunque parezca Ridículo Pero así es Él tiene que tener Visual completa Del terreno Por ejemplo Si están Haciendo MOT Ustedes van a fijar Que siempre los metrallores Los ganamos ubicados En las calles Cuerpo tierra ¿Quién se está viendo Pobre Elena? El 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 Entonces En lo que es Terreno urbano Siempre Cuerpo tierra ¿Quién está con el celular? Por eso A la posición Gracias Entonces Cuerpo tierra Con el Trípode despegado El trípode despegado Perdón Dale bien Y en el caso De que Tenga un punto De buena visibilidad Alto También Por ejemplo Uno se puede borrar Un techo Segundo piso Pero siempre acompañado Aguérdense En todo momento Entonces Esas son las dos partes Que tienen que Pueden ubicarse bien Un Ametrallador También En un techo Dijiste No En un Segundo piso Por ejemplo Un balcón Algo que tenga protección ¿Ya? Y siempre acompañado Siempre Igual que un tirador Nunca es uno En la vida real Leí por ahí Que los tiradores Los ametralladores Siempre van en grupos De Cinco Diez personas Nunca como en las películas Que van Él Y un balde ¿Ya? Eso Para que usted sepa Es fácil Dar de baja A un ametrallador Porque Se ha Siempre expuesto Justamente Entonces Tiene que estar Siempre acompañado Del ametrallador Y otra Porque si va Con más de mil tiros Tiene que ir Con su Su ayudante Siguiente puntito En el CQB Esto es súper rápido En el CQB El Ametrallador Si va con una mediana Con algo pesado Al hacer su CQB Solamente su CQB Va a tener que Ocupar su secundaria ¿Ya? Ahora si va Como fusilero automático O ametrallador ligero Puede ocuparlo Porque es livianita No tiene mucho peso No tiene tanto recoil Y ustedes preguntan ¿Por qué? Por lo mismo Porque si la cuestión Es pesada Tiene Por ejemplo Una 762 Cuando usted abra Un rafagazo O lo que sea El arma se la va a mover Para todos lados Por el peso Le va a costar apuntar Para que si Obviamente Se descarta Completamente una pesada Porque ustedes No la pueden dar Trayendo solo Entonces Les queda solamente La LMG Como para hacer CQB Como principal No es necesario Que vayan con la LMG Con la liviana Me refiero Vayan con la secundaria A menos que quieran Porque es 556 Es el malivianita No se los diga entonces CQB Con la secundaria Si van con una mediana 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 Ya Que es cadencia De tiro Alguien sabe La velocidad Que escupe Bala en la arma En un tiempo Determinado Eso es todo También Todas las cositas Que les estoy contando Pregunta de pruebita Velocidad de tiro En un tiempo Determinado Afirmatorio Voy a tratar De pasarla más rápido Después de esta cuestión Para que pasamos A la parte práctica Que no queremos Cadencia de tiro Entonces estamos listos Posición ¿Cuántas balas dispara Por minuto? Si Se mide por minuto Por lo general Yo no conozco Otra unidad de medida Hasta ahora Se mide la cadencia Tiro por minuto ¿Se explica eso O simplemente Hay que decir Que no No ¿Qué es cadencia de tiro? Si me dicen por ejemplo Volumen de fuego En un tiempo determinado O sea Si entiende volumen La cantidad de balas Me dicen Cuanto escupe Suficiente Yo por enterado ¿Cuántos tiros Por minuto? También Me confundí Cuando al principio Dijeron que la cadencia Era algo Que era primordial Para diferenciar Entre un fusil Normal Y una ametralladora Ya sea liviana Mediana O pesada La cadencia Pero la cadencia Entonces no es La cantidad Es la permanencia En el tiempo Que puede estar disparando Un arma Exacto Exacto Eso es cuando hablas De la diferencia Claro Para diferenciarla de otra Es porque tú la puedes mantener No porque tiene cadencia Porque todas las armas Tienen cadencia Es la cantidad de tiros Que puede disparar por minuto De manera sostenida Correcto Ya entonces Es el tiempo O la permanencia De esos tiros Pero está hablando De la metravidora Porque tú dijiste La diferencia Porque cadencia Era para diferenciarlo Entonces no es La cadencia en sí La definición exacta De la diferencia O la que la destaca De los otros fusiles Normales Si no es La permanencia En el tiempo Que tiene esta arma Para poder permanecerse Para permanecer En funcionamiento Sin que Se produzca alguna falla En el mecanismo De disparo Ah si Están rápido Porque igual se les va a calentar Acuérdense Ah si Por eso llevamos El cañón de repuesto Exacto Pero la cadencia en sí Es la cantidad de tiros Que puede disparar Esta arma por minuto La destaca Porque la cadencia Es más alta ¿No? Claro O sea No es que Bueno si Un poquito más alta En algunos casos Pero No andan No es tan diferente No crean Andan alrededor de los 1000 1150 1200 Por minuto Como máximo ¿Ya? No es tanta Pero el tema Es que la puede mantener Eso es todo Ya por el tiempo ¿Ya? ¿Está claro que hay Lo que es cadencia Chiquillo? ¿Sí? Sí ¿Algo? ¿Ya? ¿Hay gente? Ya Ojalá que no estén No sea tiempo Perdido tanto Ok Posición Y estancia De la metrallor En combate A ver si alguien Puso Atención Agachado Y acostado Con el bipod Extendido Ok Bueno Ya Dale Ahora pasamos A los tipos De fuego Esta es la parte Que Ojalá que Mira Tiene mucho La mayoría De los casos De estos tipos De fuego Esta es la parte Más complicada Entre comillas Entre comillas Igual es fácil Esto es que Tiene mucha Cosa lógica En el nombre Ya Así que Si más o menos Lo entienden Se van a ir Acordando Uy Se fue negro ¿Qué pasa? Me asusté Todo bien Ya chiquillo El fuego Los tipos de fuego Vamos a hablar primero Del fuego de supresión Tipos de fuego Ya Ojo aquí Fuego de supresión ¿Qué es el fuego de supresión? Es un tipo de fuego A un punto En el cual Sospechamos Está el enemigo No sabemos exactamente Dónde está ¿Han cachado que yo le digo Hagan supresión? Y otro Pero es que no veo al enemigo Da lo mismo El fuego de supresión ¿Ya? Dispárenme Claro Dispárenme O sea Se trata de Más o menos Donde sospechamos Están los enemigos O sea No es que disparen A cualquier lado ¿Ah? ¿Ese no es fuego de búsqueda? No Es de otra cosa El fuego de búsqueda Es otra cosita Parece Es otra cosa Pues se parece igual Un poco Claro No, no, no Pero esto es fuego de supresión Suprimido Pero ¿Por qué se usa? Eh Y ahí está la diferencia Dicamos Que estoy arreglando aquí El manual Es para suprimir los disparos del enemigo Que se esconda Que no nos disparen Es para evitar que te disparen Muy bien Usted le dieron la cuestión Una función Más que nada psicológica ¿Ya? Se pretende amedrentar al enemigo Para que ellos puedan Para impedir que ellos avancen O continúen atacando ¿Ya? Normalmente con la IA Usted sabe que es un tema Un poquito distinto Para una retirada Se puede ocupar Exactamente Les permite hacer Úrtirada O avance O cobertura ¿Ya? Hay dos tipos de fuego de supresión El transversal Y el de profundidad Transversal Su nombre lo dice O sea Por ejemplo Si usted ve en una línea de tiradores Por eso les puse unas cositas Y unos agujeros Para que haga un fuego de supresión Transversal O sea A lo largo De manera horizontal Frente a ustedes Como si tuvieran una línea de tiradores Frente ¿Ya? Se empieza de los costados Al centro Y del centro Hacia el otro costado Y de vuelta Lo general Importante Bueno Es deseable Que vayan dos metralladores Y se reparten la cuestión El que está a la izquierda Hasta la mitad Y de vuelta Y así Y el de la derecha Lo mismo En ese caso El fuego de supresión O sea Fuego transversal Busca matar al que hace más daño A la escuadra Por ejemplo El ametrallador Y el tirador ¿No? O puede ser cualquier otro lado No, no, no Dale Si usted está disparando Partís desde la mitad Ponte tú Y así Una ráfaga larga De la mitad Hasta la izquierda Y de la izquierda Hasta la mitad Y el de la derecha De la mitad De la mitad Hasta la derecha Y así viceversa No, no es que tú Vaya a disparar A la mitad Vaya a dejar de dispararte Y a apuntar a la izquierda Al extremo izquierda Y le vaya a disparar Al último hombre No, usted hace un fuego De Un fuego constante Y de supresión En diagonal O lateralizado Por decirlo así Ah, ya Horizontal Claro Horizontal Obviamente Toda esta cuestión Es En el caso de supresión No es algo preciso Ya No se busca una cuestión Que estén Uy, le chuntee al enemigo Se usa un punto de referencia Por ejemplo Dispara hasta el árbol Al árbol De frente Del árbol Ya Dispara de ahí A la derecha Y yo a la izquierda Y se ponen de acuerdo ¿Ya? Hacer algo así Algo así Ese es el transversal Y el de profundidad Es lo mismo Pero En vertical O sea Hacia delante de ustedes Por ejemplo Si viene una columna O sospechan que hay una columna O algo parecido O tienen un camino Sobre todo pasa con los caminos Están frente a una calle abierta Y vienen Sospechas que tienen contacto Que le están abriendo fuego Te pueden hacer un fuego De profundidad O sea Hacia adelante Comienzan desde Hacia atrás Hacia donde están ustedes Y después De vuelta Eso es ¿Desde arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba? Exacto Claro Una cuestión así Es el fuego de supresión De profundidad ¿Pueden empezar de las dos formas? ¿De arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba? Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo que con el transversal No lo tienen que necesariamente Empezar de izquierda a derecha Chuta No empecé de izquierda Todo de nuevo No Se entiende que Es la idea ¿Ya? El siguiente También tenemos los fuegos De búsqueda Desplazamiento Y reconocimiento Que eso es lo que decía El Bruno Ya El fuego De búsqueda Primero Se usa para calibrar La mira En el caso Cuando usted No necesariamente Tiene que hacer una mira de tirador Ojo Usted de repente Tiene mira Que tienen Esos dots ¿Ya? O que tienen rayitas Esas rayitas Ustedes pueden ir calculando Ah Viene de la rayita La cuarta rayita Ese tipo de calibración Me refiero No necesariamente Que sea de calibración De Uy Te voy a subir Dos clics Hacia arriba No No necesariamente ¿Ya? Es el fuego de búsqueda El fuego de búsqueda Entonces Usted por ejemplo Dependiendo Donde caen los disparos Por eso es importante Que vayan con trazadora No da recarga Sino que trazadora completa Y entonces Donde va cayendo la bala Ustedes dicen Ah chuta Estoy cayendo muy bajo Calibra un poquito Lo suben un poquito ¿Ya? Ese es el fuego de búsqueda ¿Tú dices que uno Calibra la mira O calibra el disparo En forma manual Al ojo Como se hace O no Exacto Tú lo dijiste Porque no tienes una tabla Bueno En el caso De algunos que preguntan Por la tabla de instancia Podrían ocuparla Pero De ahí tendrías que aprender A ocupar El resto de los implementos ¿Se da logímetro? En este caso sí Vale En el fuego de búsqueda ¿Ya? Ahora viene después El fuego de desplazamiento El fuego de desplazamiento Como en realidad Si en su nombre Se ve en desplazamiento En movimiento Es como Su nombre lo dice Tiene su lógica O sea ¿Para qué sirve? Usted ve en un Un sujeto Un enemigo Que está en movimiento Por ejemplo Hacia la derecha Ustedes se adelantan Abriendo fuego Para como que se dice Pillarlo Ustedes En otras palabras Van a predecir Van a adelantar El movimiento del fuego Donde cae la bala Para poder pescar Al enemigo Cuando ya está en movimiento Ese es el de fuego de desplazamiento Entonces no es que uno Se esté moviendo Sino que está buscando Hacia donde el objetivo Se va a mover Claro Te adelantas para poder pegarle Justo cuando ya llegue Al punto donde estás Donde está avanzando Muy bien ¿Ya? Ese era el disparo Disparo elemental El tipo va corriendo El tipo El tiro en movimiento A diferencia del francotirador O del tirador No tenéis que sacar cálculos Tú dispará y no vas Y vais calibrando Tu punto de mira Con la velocidad Del objetivo Manual Estamos hablando Que tenemos una ametralladora Con un rifle de precisión Que estamos haciendo Un disparo Y una ráfaga Y una muerte Dale Luego nos faltaría A propósito Me tuve que salir Porque sé que la conexión 4G Estoy conectado por 4G Y es malísima Así que me callé cada rato Tú voy a estar escuchándolo Sí, no te preocupes Estamos viendo Hortos conceptos Y después vamos a pasar La parte práctica Y lo vamos a ir a pasar Así como Un poquito más práctico Y finalmente Tenemos entonces El tercero Que es el fuego De reconocimiento El fuego de reconocimiento Es Uno dispara En una posición determinada Donde cree Sospecha Uno estará el enemigo Y uno busca Que el enemigo Responda al fuego ¿Ya? No, no, no Te voy a meter Entonces el fuego de reconocimiento Es disparar en la posición Para delatar En la posición enemiga Una consulta Polito Con el fuego de reconocimiento ¿Solamente es aplicable Al ametrallador O en cierto momento Uno podría dar la orden A la escuadra? Eso ya depende Del ir de escuadra Pero en este caso Se ocupa como Como técnica Para el ametrallador Pero Si tú lo quieres ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenés que pensar Que el ametrallador Lleva mil tiros El Infante tradicional Lleva Seiscientos tiros O sesenta tiros Buen punto Entonces Estáis hablando De que el tipo Va a hacer gastar Dos cargadores A todos tus hombres Solamente para buscar Al enemigo Cuando tu ametrallador Que lleva mil tiros Lo puede hacer Con cincuenta balas Y para él No la va a sentir Vale No confundan El fuego de reconocimiento Con el fuego de búsqueda ¿Ya? ¿Ya cobra? El fuego de búsqueda Es para calibrar Tú disparás Tú disparás Una posición Chuta Bajo Subo Busco Busco la posición exacta Ahora el de reconocimiento Tú disparás No tenés ni idea Dónde está el enemigo Y si el enemigo Te responde Pide el flashazo Ahí está ¿Vale? No es necesariamente El fuego de reconocimiento Tiene que ser Hacia un punto Ustedes pueden ocupar Las otras técnicas Hacer un barrio De izquierda a derecha Con una profundidad De hasta 800 metros De 200 Hasta 800 metros De izquierda a derecha Y así hacen Un fuego de reconocimiento Exactamente Cuando nosotros Vamos de fusileros Normales No de metralladores Hubiese ya Un fuego de búsqueda Es cuando tú Tras de buscar Dónde está el enemigo Para que delate Su posición De repente Uno le dispara Un objetivo Que cree que está Detrás de un agusto O de una valla Y sale arrancando No, eso es reconocimiento Ah, ya Entonces está mal dicho El concepto Para el fusilero normal Claro Quizá alguien Se confundió Y por el que dice Búsqueda Para buscarlo Dijo No, no Claro Si quieres Tú le puedes decir Fuego de búsqueda O calibración También te puede servir Cuando te diga Fuego de calibración Es una manera De entenderlo Mejor así Pero en realidad Se llama fuego de búsqueda Porque Así se llama la búsqueda ¿Qué querés que le hagas? No lo inventé No, no No te preocupes Pero si tú me decís Fuego de calibración Yo te voy a entender Yo te voy a entender Es para no confundir No hay problema Lo importante es que sepamos Que son cosas distintas Eso es lo que me interesa A mí Ya chiquillos El siguiente punto El fuego concentrado Y distribuido Como su nombre lo dice Concentrado Es que toda la MG O la MG que estamos disparando Dispara al mismo objetivo En este caso Pues te tuvo Una técnica La MG Toda la MG O todo el puro MG El que esté ahí Está disparando A un puro lugar Eso es concentrado Su nombre lo dice Si te fijáis Toda la mayoría De los conceptos Excepto el de búsqueda Que tú dijiste Son conceptos Contienen algo de lógica Ya Es el concentrado El fuego distribuido Por su parte Es lo contrario Que la MG se reparte El pastel Dispara ahí Una técnica Y el otro Dispara a una escuadra Así ¿Ya? Fuego concentrado Fuego distribuido Armas parlantes No sé si alguien Ha escuchado esa cuestión Nope Armas parlantes Sí Armas parlantes Son cuando Tenemos Se usan con dos MG Un par ¿Ya? Dispara un MG Hasta agotar el cargador Y mientras empieza a recargar La otra MG Comienza a disparar Hasta que también Agote su cargador Ustedes se preguntarán ¿Para qué? Para mantener un fuego Constante O sea puede estar Un MG O el sonido del MG Dándole y dándole Y dándole Hasta que se borra ¿Personápulo? ¿Cómo se llama? Fuego Armas parlantes Por ejemplo Es raro que alguien Lo ocupe Muy raro Pero es una técnica Que también les puede servir ¿Ya? Obviamente no estamos hablando De ocupar un fuego Que vamos a hablar Más adelante Que es el fuego cíclico Que están disparando Con el gatillo apretado ¿Ya? No es necesario Que sea eso Porque capaz que no alcance Ni siquiera a terminar Pero La idea es que Conozcan más o menos Que un arma parlante ¿Ya? Es raro que alguien Lo ocupe Como les digo Pero busca mantener La continuidad de fuego Dispara uno Hasta que se acabe El cargador Y recién ahí Empieza Mientras está recargando El otro Empieza a disparar El segundo Mientras que no se pierda La continuidad Ya Objetivo puntual Y objetivo de área Como su nombre lo dice Objetivo puntual Es un objetivo específico ¿Ya? Por ejemplo No sé Un Un oficial Un Una MG Otra MG Etcétera No sé Un vehículo Lo que sea Y un objetivo de área Algo que ocupe Harto espacio Por ejemplo Una escuadra ¿Ya? Yo les pregunto Entonces en la prueba ¿Qué es un objetivo de área? Un grupo Un área No sé Una LZ Cosas como eso Que está protegida ¿Ya? ¿Está claro está ahí? ¿Alguna duda chiquillo? Objetivo ¿Cuál? Perdón Puntual y Puntual y de área Área Ya Y el último Puntito Que son los tres conceptos finales Que este también los vieron Que se lo saben la mayoría Que es la tasa de disparo Donde está el fuego sostenido El rápido Y el cíclico ¿Ya? El fuego sostenido Que viene la tasa de disparo Que es parte de la tasa de disparo O ya me le disparo sostenido También le sirve El sostenido entonces Son ráfagas cortas Y lentas De al menos A lo más Cuatro tiros Cuatro o cinco tiros ¿Ya? Ráfaga corta Y lenta Con un ritmo lento Se mantiene un ritmo lento Es el fuego sostenido El data se... Sí, el fuego sostenido ¿Ya? Luego va El fuego rápido Que es lo mismo Pero con ráfaga más rápida También Cuatro tiros Cinco tiros Se mantiene un ritmo también Pero más rápido Más continuo Y al final El cíclico Como su nombre lo hice Se mantiene el... ¿Cómo se llama? El gatillo apretado Hasta que se termine el cargador O sea, continuo Así como en Scarface Se manda a puncharelo De eso Es el cíclico ¿Ya? ¿Esta color está ahí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Están chiquillos o no? Conteste un poco Estamos anotando Estamos anotando Sí, porque no sé si están ahí O... Mejor no lo tomo con el... Anotando Yo chiquillo Igual está anotando en un cuerno ¿Qué tal? Lo mismo si usted... Si no escucho que... Les voy a hacer preguntas Si no están mejor para que... Lo tomo como que no apareciera Ya, y el disparo final Ustedes están... Capacitados como metralladores Para poder disparar a vehículos Blindados ligeros ¿Cuáles por ejemplo? Los que tienen ruedas VTR BRDM, por ejemplo Son vehículos ligeros Son blindados Pero ustedes no van a apuntar Al blindaje No le van a hacer mucho daño En cambio, si le apuntan a la rueda En arma Los tipos van a descender ¿Ya? No se lo olvides a usted Y eso sería por la parte Teórica Solamente con incapacitar Una rueda se logra... Tres máximo Tres mínimo Pero ahí se bajan los personajes Eso es colecto Es recomendado usar O la HK-121-338 De los CISAT O la A762 Por lo menos Que les dé una buena cadencia De disparo La idea es que con Un puro cargador Se bajen Dos, tres ruedas De una En un fuego constante Exacto Y eso lo vamos a ver ahora En la parte práctica Así que Se terminó La parte Nick Te van a dar un archivo de texto Dale Apolo Ya ¿Puedes curar al Oxxo por favor? ¿Qué está, Nick? Por el saquito Por el saquito 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 wea Lo rellenaron con vidrio En el texto que le mandéan Y que Hasta lo mismo que acabo de decir Todo lo que acabo de decir aquí Entonces necesito que ahora Que veamos esto Pero en práctica La parte buena Les puse un objetivo Adelante Como para practiquen El fuego transversal Supresión transversal El de profundidad Cíclico Sostenido Rápido Todo lo que estén ¿Ya? El de supresión ¿Dónde está el querido? El querido El 8 El querido 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 Ahí está Ya 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 Vale Dale Primero vamos a disparar A toquitán Se nos quitan Luego vamos a disparar A toquitán Al final de la pista Entonces Alguien que haya puesto atención Necesito que me diga Javier está grabando Bueno Todavía Alguien se acuerda De lo que es Un fuego cíclico Es el fuego Hasta que se acabe El cargador Ya Fuego de supresión ¿Quién sabe Lo que es supresión? Lo enviaste Whatsapp Abuelo Pero si Hay dos tipos Claro Disculpe No lo había enviado Donde se sospecha Que hay un enemigo Casi Dos tipos Puede ser para Hacer que un enemigo O un enemigo Deje de dispararlo O incapacitar El movimiento Del mismo enemigo Movilizar Exacto Es un efecto psicológico Más que nada Gracias Entonces Apolo En el fuego de supresión Entraba el transversal Y el de profundidad ¿No? Eso es correcto Ya Muy bien Hojas Johnny La parte práctica Es todo Te dejé Los puntos Que tenés que ver Si necesitas disponer Vehículos Yo tenés Zeus Como siempre ¿Cómo se puede ver Te explico? ¿Nicca está ahí? Sí, sí Sí, sí Estoy Agriendo el texto En algún momento Se trata Al final Le puse la parte práctica Tengo Tengo Una consultation Cuando Se dice que En el fuego De supresión Bueno, hay transversal Y profundidad Son los dos tipos Y cuando se sospecha Que hay un enemigo Pero cuando Tú tienes identificado A los enemigos Los ves Ves a la escuadra Igual Ese disparo Va a ser transversal Y va a tener El mismo O sea, va a tener Los mismos nombres Un disparo transversal Y de profundidad O de profundidad, perdón Se busca Se le llama O ya es disparo Se le llama Transversal O de profundidad Porque es de supresión No, pero ya no es supresión Porque tú sabes Que está el enemigo ahí Lo ves No, pero estoy Suprimiendo al enemigo Pero Se busca por el efecto Más que nada Más que por el tema De que De la manera Como tú lo ejecutes De izquierda a derecha O como sea Es para provocar Que el enemigo no avance ¿Me entendí? Es para contener Ya, perfecto O sea Pero entonces Ese es el fuego De supresión Independiente de los veas Cuando se sospecha Claro Cuando se sospecha O cuando ya tienes Un enemigo a la vista Claro Para que no te disparen Como para asustar Para mantener Para contener O cuando uno pasa Cruza Hace un cruce Dice fuego Por la forma De la calle Por ejemplo En este caso Es un campo abierto Pero muchas veces Se han de tomar Que es un campo No sé De alguna forma específica O ustedes ven La escuadra Que tiene en este caso Forma específica Están en formación Tiene mucha Pero el efecto Es el que se busca ¿Ya? El efecto psicológico Como así Acuérdense Es ese concepto No, no De que más que nada Porque como Habías mencionado Habías mencionado De que el fuego Supresión era Cuando tú sospechabas Que viene un enemigo Pero en este caso Si viene el enemigo Ya está a la vista Y tú lo puedes suprimir De las dos formas Que indicaste anteriormente Por la transversal Y de profundidad Claro Porque transversal Y le evitas Que te sigan disparando O abatan a tu escuadra Protegerlo Etcétera Exacto Pero también Es por un tema De que también Tiene que haber Un orden En la manera de disparar Porque si Tienen en este caso Como ya tenemos 5 o 10 ametralladores Van a estar todos Disparando al mismo lado También se busca eso Que hay un orden Una organización A la hora de disparar Con el tema De las armas parlantes También ¿Ya? Se busca hacer un orden ¿Ya? No es llegar y disparar Por eso que no se le Considero que es buena idea Que se le pase A una ametralladora Algo tan delicado A cualquier persona Sin pasar por este Enseñamiento primero ¿Ya? Claro ¿Estamos claros Con esa cuestión? ¿Alguna duda Respecto del tema De la profundidad De la cuestión? Puede Una última consulta Hablaste tú Del tema Del combate urbano ¿No es cierto? Como es La ubicación Del ametrallador En la ciudad O en un pueblo Pero dentro de un poblado ¿Qué pasa cuando Tú estás en un escampado O estás en un avance Y se tiene que hacer Un salto El ametrallador O el binomio En este caso De apoyo Que puede estar el ametrallador Y otra persona Está en cuerpo tierra ¿Se puede quedar Una posición Para cubrir El avance De la escuadra? Afirmativo ¿Y de ahí salta ¿Y de ahí salta A otra posición? Justamente ¿Pero por qué No salta ahí Disparando y corriendo Por el tema del peso? Por eso es que El ametrallador Siempre La posición preferida Como dijo Pacheco Cuando le pregunté O si creo que fue Pacheco Bit Bit Disculpa Que siempre Les cambia el nombre A la gente Lo siento Como dijo Bit Y no Pacheco Se trata de De mantener El tipo Cuerpo tierra Primero para tener Estabilidad Bajo perfil Porque el ametrallador Ojo El ametrallador Y el tirador Así como los oficiales Son Son los principales Que el enemigo Trata de matar La IA Los oficiales Por el tema del rango Te reconoces el rango ¿Qué me está hablando? El médico igual Ah si Si ensayan Los voy a ver El médico No No Que yo se para El solo Te busca los que hacen Más daño El tirador Por ejemplo Ametrallador Y el oficial Este los cartopatitud No sé si es cachado Que siempre tratan De matar al pipe Porque le ven En el rango De capitán Y que le guste Cuando la IA Usted los pone En acá Los slot Les pone en rango ¿En serio? Si O sea Los bots ven Por rango A quien mata al primero El mayor rango Matan primero Por rol Por rol también Incluso Si vais solo O vais con Tres hombres más Ven que tienes Una ametralladora Al juego Automáticamente lo detecta Con que tú irías El más peligroso Por la ametralladora Si tenis los binoculares En mano También te toman Como spotter Por eso no tenemos Que andar con los binoculares Por eso no tienen Que ser capitanes Hay oportunidades Cuando tú vas ahí En una escuadra Que no tiene ametralladores Cuando no lleva Ningún tipo de arma Que provoque daño Al enfermero Uno de los primeros Que se baja Pero me ha pasado Que cuando yo he jugado Por ejemplo Con el poncha O con otro Y que van como ametralladores Se los tratan de bajar A ellos primero Y el enfermero pasa Claro Hay misiones Que a mí no me ha llegado Ni un tiro Como enfermero Y en otras Que me dan Como tarro Ahí en el tubo Me golpeaste Machista opresor Machista opresor Responde Poco hombre ¿Quién me estirió? Te hago un hueco Chuta Chuta No quiero que me toquéis Pablo eres peligroso En la trinchera En el saquito De la derecha Tienen más espacio Por si acaso Ya muchachos Vamos a ver algo Súper rapidito Vamos a ver la posición Del franqueador Del ametrallador Ya Dentro de Casi La gran mayoría De la De la ¿Cómo se llama esto? De las formaciones Que nosotros tenemos Ya Eh Dentro de Dentro de Las formaciones Eh El ametrallador Por lo general Lo que busca Es siempre Eh Tener un fuego Tanto Supresivo Como un fuego De soporte A la escuadra Por ahí Siempre va a pertenecer Al binomio azul La mayoría De las formaciones Nosotros tenemos Claro que Eh El binomio azul Va al lado izquierdo Del líder De la escuadra Me apurende Este muchacho Que Eh Tengo aquí Delante de ustedes Ya si quieren Todos pueden Aproximarse al lado izquierdo Antes de empezar La parte La parte de tiro Para que estén Todos atentos Y Ver lo que estamos Mostrando aquí En la escuadra Este muchacho De aquí Es nuestro Líder de escuadra Si ustedes Todos lo ven Ya lo reconocen Por las pruebas Que dan O las que todavía No dan pruebas Van a tenerlo En cuenta después Este es nuestro Jefe de escuadra Posterior Nosotros tenemos Nuestro metrallador Tenemos a Nuestro fusilero Nuestro granadero Nuestro fusilero AT Ya o nuestro Especialista AT Tenemos a nuestro Médico Por su mochila Que identificarle Nuestro tirador Dentro de esto Y de lo que habló Apolito Y lo que mencionó En En la En la instrucción Donde ustedes En una Formación de Delta Podrían Pondrían Al ametrallador Supongamos que ya Les voy a armar La formación de Delta Para que No se vengan O no se acerquen A acá O a usted A ordenarla Pero Ustedes me tienen Que decir En qué posición Podrían A su Ametrallador ¿Aló? Díganmelo A por Ese Muchachos Es su ametrallador Y ese es su tirador Su binomio Azul Y ahí está Parte de la Formación Delta Díganme ¿Dónde Podrían Ustedes A su Ametrallador? Ya sabiendo Que el ametrallador Por lo general Necesita una buena Posición Para dar una Cobertura más amplia A la escuadra Ya Que por lo general No Tenga ¿Cómo se llama esto? Un obstáculo Vital Que Evite que nosotros Hagamos esta Supresión Y sabiendo De que la Escuadra O la formación De Delta Es una formación Casi como En cuña Que lo que se busca Es proteger Al A nuestro Escuadra Y el médico Que es el mejor De todos Al centro A la punta No, no, no Pero donde Ustedes Podrían Pondrían A la Ametrallador Atrás Al izquierda Del líder De escuadra ¿No? Yo lo pondría En la punta En la punta Para que proteja A todos En la punta De la Delta Y detrás El líder Y el enfermero ¿No? Si lees Tiene que decir Que no pusieran Atención En esa parte Es que En la cuña El apolo Dijo que va En el extremo Izquierdo Por fuera Por fuera Que vaya Donde está El tirador Entonces Tiene que ir Al lado Del tirador Tengo una idea Mejor Nequisito Tengo una idea Mejor Formen Una escuadra Dos A ver ¿Cuántas hay? Sí Casi de hacer Dos cuadras Formen Dos cuadras Rápidamente Tengo un cabos Tengo un cabos Los nombres Tengo un cabos Tengo un cabos Se los voy a poner Captativos Y vamos a ir Viendo las formaciones Y las vamos a ir Explicando Los nombres Tengo un cabos El de más acá Pue chiquito ¡El fly! Tengo 4-5-6 Acá se te máscaron a los 6 ¿o no? Tengo Ono Cone En este caso El pablo va a ser el ametrallador ¡Hola! ¿Lo puedo hacer en ellos mismos? ¿Ellos mismos van a formar las cosas? Sí Para que se ubiquen ellos sepan ¿Cómo cómo involucarse? KAN Apoyo Hagan dos formaciones chicas Necesito que estén iguales El KAN está a dos TFC 4-5, 1 está el equipo del Pablo Ahí están 4-5, 4-5, 6 Ya, ahí está Entonces Pablo mejor va a ser el líder de escuadra El Fly va a ser el ametrallador El Beat va a ser el segundo líder de escuadra Y Cobra va a ser el ametrallador de ellos Listo, formen una cuña Ambas escuadras Vengan para acá de la calle Ya cabrón Rabito, Rabito Vengan, 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 vengan Aquí, Lennon ¿Hm? ¿Qué haces los bots? Una cuña Cuña al ambrador mío Lennon, te va a designar como médico, ¿vale? Yo creo que esté ya Bueno Hagan una cuña, ¿no? Lennon atrás Cobra, la izquierda en el extremo Pero déjale, ¿verte, po? Perdón Pero hágan una cuña, ¿no? Ponte tú y nosotros Hacemos una cuña referente a ti Bueno, entonces Cobra, la matrallor va a la izquierda Por eso estoy tratando de poderme a la izquierda Y protegir ahí, ¿por qué? Deja, pero ponte ¿Quién es el médico en esta formación? Tú Ya, Pablo, yo le voy a poner ahí un bot que va a ser su médico Yo le voy a poner el bot dependiendo del antes ¿El canta de médico? ¿El canta de médico? Sí, entonces es que le falta un fusilero azul, ¿no? No Ahora el Apolo dijo que estaba de quinto el... ¿Ustedes son cinco? ¿Cinco? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Pongámonos los colores? En el equipo y te ponía azul En este caso, Bit ¿Esta lista? Sí Ahí está bien Ya, Cobra era tu metrallor, ¿no? ¿Cierto? Sí ¿Qué hicieron? Ya Bit la formó correctamente Pablo, negativo El ametrallador En la cuña En las formaciones abiertas Esta o la línea de tiradores El ametrallador va al exterior Dale, Fly Entonces acá metemos Bruno Fly Hasta la posición que está Bruno Y Bruno pasa adelante Esta, la cuña, la delta Todas las líneas de tiradores La línea Todas las ametralladoras La estrella El diamante Bueno, el diamante Pero la estrella Yo, fíjate dónde estoy Pero el diamante también Va al costado exterior Sí ¿Y el guerrilla? El guerrilla es otra cosa Es una formación en chocomilla Es la forma de una aguña ¿Es una flecha? Sí Sí Va afuera, va abajo ¿Ven? Entonces Pablo está en la punta Y tienen al médico Y el ametrallador ¿Dónde va entonces? Al exterior, a la izquierda Mira Mira, mira azul Vino mi azul Como usted dice Perfecto Ahora Una columna Ya cabro Al frente mío Loxo Ven aquí donde estoy yo Ven Falco, cámbiate por Cobra 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 Cobra, várate detrás del No, no, no Detrás del Loxo Ah, ¿quieres que vaya rojo? No, azul, azul, azul Azul, para, tú eres Yo le metría hasta ahí No sé Ah, ya, ya Gran, tú terminé el fondo Ya, va Tú salve ahí Ya Eh, necesito que me mueva Ya, necesito que me mueva Esa, no, gracias Deca, mira Uno rojo Va el Lennon Uno mira a la izquierda Uno a la derecha Ahí a la izquierda A la derecha Azul Médico Y yo voy adelante Ya estamos listos Estamos casi Pero no En este caso En la del Pablo Va en el lugar de Doc Ahí va En el centro De la cuestión Sí, el Fly Mira Chiquillos El Doc que está haciendo Está haciendo de médico ¿O no? No, está Fusilero Como sé Fusilero Ya, miren La columna Es intercalado Según binomio Y parte Desde el Líder de escuadra Abre el líder de escuadra Cierra el médico ¿Ya? Y entre medio Rojo, azul Rojo, azul Esa es la columna Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo ¿Quién es el Aquí en este sentido? ¿Quién es? O sea, en la parte del Pablo ¿Quién es el ametrallador? El Fly El Fly El Bruno pasaría a ser el tirador Entonces O parte del binomio azul El Fly tiene que cambiar Por el Bruno Ahí es donde correctamente va El ametrallador ¿Por qué? Porque desde la mitad Va a tener Un mejor giro Tanto para Diagonal izquierda Diagonal derecha Diagonal Y ambas retaguardias Y en el caso De que tenga que ser Una supresión delantera El Pablo Que es el líder de escuadra Se va a tirar a tierra El Slayer Se va a agachar Y el Fly Que es el ametrallador Va a quedar parado Claro Eso es verdad Lo que hice en el que si yo Ahí me equivoqué No era en el dock No era en el dock Era con el Bruno ¿Cómo se llama? La gracia de cuando Usted va avanzando En columna No es una formación de ataque Y por si acaso chiquillo ¿Ya? Si ustedes llegan a tener Importante este tema Pero les lo van a ver Cuando tenemos formaciones Date vuelta Pablo Hacia el frente Para que se vea el sentido Si yo te digo Por ejemplo Pablo Contacto a la derecha ¿Qué hacen ustedes? Cuerpo a tierra Mirando a la derecha Entonces el Fly Tiene vía libre Para disparar Donde quiera Si tiene que pararse Y disparar al frente Va a disparar Sin problema Si tiene que disparar A la izquierda Se cambia para el lado Donde quiera Etcétera Pero ustedes no están Para cuando van de columna No están para disparar Necesariamente al frente ¿Hay dos agachos? Si po Todo el mundo Tú deberías mostrar cuerpo a tierra Y tú deberías estar Quizás con la X Más que nada Levanta un poco tan parado Así como huele en mano Apreta la X La columna La fila Todas esas formaciones No son de ataque Ya No son para andar ahí Entrar a una Son de avanza ¿No? Son de avanza solamente Yo le llamo Por si acaso Si me acordé ¿Me puedo hacer Un entre paréntesis Me bueno? Por supuesto El tema es que A veces No se ve mucho Acá en el juego El tema de los ametralladores Como escuadra en sí Pero La escuadra de soporte Por lo general Lleva más de un ametrallador Entonces Entre los dos ametralladores O tres ametralladores Que estén en esa escuadra Van cubriendo a todos ¿Cierto? Pero siempre están Cuerpo a tierra Ellos son los que dan La cobertura principal O están Apuntando desde un murito Desde una cobertura Que sea estable Para poder disparar Y los otros Obviamente van avanzando Así casi siempre Cuerpo a tierra Haciendo Punta y codo Muy Muy extraño ver eso en arma Porque prácticamente Las ocupan Pero en la vida real Es así Es como el entrenamiento En el ejército Cuando hay Cuerpo a tierra Y te están disparando Por encima Para que no Levanten la cabeza Eso mismo Eso mismo que dice el Neke Claro Es como De hecho Esa práctica del ejército Es una simulación Para que Las escuadras Vayan avanzando Cierto Bajo fuego Es súper Pelúo hacerlo En realidad Porque El que sabe Cómo es Punta y codo En realidad No podéis ni parar Ni la cabeza Ni el poto O sea Como te dicen por ahí Entonces Es así Eso es lo más chiquillo Bueno, bueno Buen dato Ya chiquillo Y la última Hagamos una última información Para ver si entendieron la idea Pablo Bit Háganse Una línea De tiradores Línea de tiradores Yes, sir Dale Ya muchachos Línea de tiradores Para que el Neke No mueva A este cabrón Armenla y Le pongo al médico Vale La frente a la línea de tiradores Chiquillos Dígale al Fly su posición Los que se van a ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Ah, yo tengo que No sé Déjame al médico Tranquilo El médico Y el líder van atrás Uy Sí, yo voy a decir Fly, vale No, no, no Falco En la línea de tiradores El líder de escuadra Y el médico van atrás Así que tú vay aquí Cobre iría aquí Cobre iría acá ¿Dónde está el médico? Está allá atrás Allá Y yo El médico debería estar detrás del Oxxo O sea Sí, detrás del Oxxo Yo debería estar ¿Dónde está el médico? No, no Estoy equivocada ¿De qué? Sí No necesariamente El médico va a ir a la izquierda Siempre Ah, a mi izquierda Puede ir tanto Aquí entre medio De estos dos hombres Como detrás del segundo Como detrás del tercero Pero por lo general Va en la línea de defensa De atrás Ustedes lo que tratan de buscar Es Defender Al líder de escuadra Y al médico Ya Ah, dale, dale Pablo, otra vez La misma cuestión En el metrallador ¿Dónde va? En las formaciones Uy, yo no la posicioné Allá al punto de Bruno En todo caso Olvida de si está ahí Lo siento No fue mi intención El que le está disparando Le está apuntando La espalda del TOC Los metralladores Van al exterior Chiquillos Los metralladores Al exterior ¿Quién es el de la metralladora? ¿El de la vid? El Cobra El Cobra Cobra Está allá al fondo Al fondito Acuérdense Siempre al exterior Cuando son formaciones así Es lo mismo Que en la línea normal Lo mismo Se gana Está azulito a la izquierda No tiene nadie Que lo moleste Para mandarse un Scarface Si quieren ¿Ya? Creo que ya Se entendió la idea Dale en el quesillo La siguiente Creo que viene Ya La siguiente parte De la introducción Muchachos Vamos a ver Eh El cambio Del cañón En una Ametralladora Es simple Ustedes están con su Ametralladora Están disparando Se les recalentó Se les encasquilló Todo lo que quieran Y ¿Qué hacemos? Presionamos Control Windows Equipamiento Cambiar el cañón Y su personaje Va a empezar a cambiar El cañón automáticamente Siempre y cuando tengan Un cañón en la mochila Posterior a eso Recargamos Porque la munición Automáticamente Se les va a salir De la ametralladora Muy bien Otro punto Chiquillo ¿Cómo identifican Cuando Tu cañón Eh ¿Cuánto se llama? Se calentó Y cooperó Lo mismo Equipamiento Verificar temperatura Verificar temperatura Del arma Chiquillo Eso es muy importante Cuando tú ves Que el cañón Ya superó Los grados Los grados Que tiene De eficiencia Ya obviamente Ese cañón No sirve Ya se les va Enquilar todo el rato El arma Es un huevo Si Y el otro Que dispara más chueco Empiezan a fallar Los disparos Dispara chueco Esa es la mayor Nunca he hecho eso ¿Dónde Se ve eso? ¿Dónde Dice Contra el Windows Contra el Windows Equipamiento Y verificar temperatura Muy bien Además Pueden estar Constantemente También Comprobando La temperatura Del cañón Que acaban de cambiar O de los cañones De repuesto Que lleven En su mochila Muchachos El tema Del ametrallador Cierto Yo creo que eso Se lo están enseñando A los chiquillos Y obviamente Estas instrucciones Sirven para eso Necesariamente Ustedes tienen que aprender Los tipos de juegos No pueden Ser ametrallador Si es que no Racionan balas Si es que no Hacen ráfaga Certera Cierto Y ráfaga Me refiero a hacer Un tiro De tres disparos O cuatro Y que sea así Con pausas Más o menos Similares Al tiempo de disparo O sea Si tú vayas a hacer Un Ta 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 Es muy distinto Hacer eso A literalmente Estar gastando El cargador entero A ráfaga Muy seguida Ya Tienen que tener Mucho cuidado con eso Por eso tienen que Aprender las tasas De disparo El sostenido Como dijo el tío Insayon Que en vez de Hacer esto Para que todos Escuchen mientras tanto El sostenido En vez de hacer esto El sostenido En realidad Es hacer esto Con el arma Esperan un poco Vuelven a disparar Esperan un poco Vuelven a disparar Cuatro o cinco balas Más o menos Que van escupiendo El fuego rápido Es lo mismo Pero con Una diferencia Entre cada disparo No más Allá de un segundo Y medio Dos segundos A PP Y el sostenido Es de dos segundos Hacia arriba Pueden hacer ese disparo Pero el rápido Es dentro De ese lapso De tiempo Con ráfagas Cortas Ya A diferencia Del cíclico Que es Escupir 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 Y escupir Y escupir Y encasquillar El aroma Muy bueno Chiquillo ¿Alguna duda? Chuta Antes Continúes ¿Alguna duda? ¿Al respecto? ¿Tienen ¿Estás quedando claro Este tema? Sí, Apolo Sí Descubrí que el ametrallador Siempre va Al exterior ¿Y a qué lado va? ¿Al de izquierda? Afuera Izquierda Eso es muy bien Muy bien Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto rápido Vamos a ir al Arsenal Necesito que junten binomios Que vayan dos personas juntas Yo con el enlayer Ale Oye Al izquierda Mientras van acercando Mientras van haciendo su binomio Se van acercando al Arsenal Y en la opción de mochilas Van equiparse lo que yo le diga Vale Primero Dale Pablo Slayer En la parte de mochilas Necesito Que busquen La ametralladora M2 .50 O ametralladora pesada M2 Desmontada .50 AAF Uno de ustedes dos Necesito que busque eso Y el otro Necesito que busque El Tripode 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 Un segundo Necesito que busque El Tripode ametralladora pesada M2 De .50 Plegado AAF Busquenlo por mod Son del juego Vanilla Así que no van a tener ¿Cómo se llama esto? Interferencia Igual todos los binomios Vayan haciendo lo mismo Uno de sus hombres Se pone la ametralladora pesada Desmontada De .50 AAF Entre corchetes Y El otro Se pone El Tripode De ametralladora pesada M2 De .50 AAF La tengo M2 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 Ya Entonces es mochila ¿Cierto? No es bueno Aquí está Si, es mochilas Ametralladora M2 Desmontada ¿Cuál era? AAF AAF Entre corchetes AA AAF AAF La tengo Avanza Weo No forces Hay una que dice Elevada AAF ¿Cuál tenéis? La AAF Esa la tengo yo M2 M2 Desmontada M2 Desmontada De .50 Falco Ametralladora O la otra La chiquitita La que va Cuerpo tierra Esta es la elevada En la Que en tu comillas Vamos a jugar Para esto Sí, elevada Ah, ametralladora pesada M2 Desmontada De .50 Elevada En mochilas Estas mochilas Para lo que no ¿Cuál? ¿Tú te lleves el Tripode? Yo tengo el Tripode O elevada Yo tengo la ametralladora pesada M2 Desmontada De .50 Pesada Elevada Pesada M2 .50 Elevada Entre paréntesis Y en corchete AAF Ya, ¿por qué elevada? ¿Y por qué la otra es normal? A ver Uno de los chiquillos Que me responda No, obviamente Ni el Apolo Ni el Neque Una vendrá con tripode elevado Una viene con tripode Claro Porque La otra Y la otra Viene con un tripode Que es a piso Claro, porque elevada Es porque tiene un tripode más alto Es como el del Franco Tiradores Ya, muchachos Ese C Una vez tengan No hagan nada todavía No hagan nada todavía Manténganse con sus mochiles Las puertas Ya En este caso El que lleva la ametralladora Va a pasar a ser El MG Y el que lleva El tripode Va a pasar a ser El burro de carga Por ende Igual tienen que estar atentos Los que están de MG Para que Sepan cuál es la munición Y cómo recargar Su ametralladora Ya, por lo general Esta ametralladora Siempre Va acompañada De un binomio Siempre tienen que ir Con un binomio Para esta ametralladora ¿Por qué? Porque uno de ellos Les va a ayudar Con respecto Al tema De las recargas ¿Ya? Entonces Si ya todos Tienen su arma Ya O la mochila Se acercan Aquí al sector Del Del campo de tiro Necesito Que el que tenga El tipo de bote El tripode Al suelo El que lleva La ametralladora Se acerque A la ametralladora Y Scrollee Y busque Donde dice Montar MG Estático Ya Tengo mi binomio Afecada Ah, pero entonces Tú tienes la ametralladora Igual No sale No, aquí te acercan Y dice Montar R300 Es normal Tengo la mochila Pero no Tengo el trípode Déjalo cabrón Primero que El trípode El trípode Se llama Trípode De ametralladora Pesada M2 D.50 Del AAF Entre corchetes Dice Pero eso está Dentro de la mochila Pues ya hice Trípode De ametralladora Esa no era acá No, aparece dentro de la mochila Por eso digo Ah, no, es que es una mochila Dice Está en la mochila Muchachos Escuchen Todo esto Está dentro de la mochila Posterior vamos a ver La ametralladora Que está en el lanzador Pero mientras tanto Necesito que pongan Solamente en la mochila En la mochila En la opciones de mochila ¿Tenís el trípode O la ametralladora? Sí ¿Tenís tú la ametralladora? Yo pongo el trípode ¿Tengo el trípode? Sí, tengo el trípode Ah, espere Yo tengo el trípode ¿Tenís la ametralladora? ¿Tenís la ametralladora? ¿Tenís la ametralladora? Bueno, está mira ahí ¿Cuál era la mochila? Ahí me dice el trípode Ah, la mochila Entonces se supone Que tengo que soltar la mochila Y tú tenés que scroll ¿Tenís la ametralladora? ¿Tenís la ametralladora? El que tenga el trípode Recuerden ponerlo en el suelo Y el que esté de ametralladora El que tenga la ametralladora Se acerca Lesionan scroll Y le dan a la opción Que dice montar ametralladora Automática Autónoma de montar Ametralladora pesada Montada de punto cincuenta Abre paréntesis Elevada Cerra paréntesis Abre corchete Alfa, alfa, foctro Cerra corchete Está como el... Después de cargar Ojo, ¿te puedo manejar la munición? Ojo El cuarto ¿Tengo la mochila de cobrir? La de maniñita Ya, ya ha cerrado Que era Tengo un cuarto Ahora puedo pedir el espacio De la munición ¿Puedo hacer el tipo de... Puedo ponerle Comprobar la munición Descargar cinta de munición Trazadora de 12.7 por 99 milímetros Amarilla ¿Esto tiene temperaturas? A ver, está la mochila ¿Pruéba? Ahora tenés que tú apuntarla Y ponerle... No, no, no Pero revisa contra el window No, no era Ya, muchachos Antes de que empiecen a ver las cosas Con el menú de integración Necesito que todos vean el tema De que su metralladora esté montada Para los chiquillos Aquí yo les voy a poner El trípode en el suelo Y ustedes cogen esa metralladora Que tienen ahí Para lo que es el Pablo Hola Importante que caché Siempre sea compatible los chiquillos Porque si se equivocan Ponen uno que suena parecido Y no es compatible con ese No le va a funcionar ¿Por qué es colocar la metralladora? Doble G Sí, po Caché Otra vez que algunos Llegan tripo de mortero Con una metralladora M2 Oye, ¿por qué no funciona? No funciona Yo, yo Sal de mi pistola Ahí está Esa metralladora A pesar de M2 desmontada De punto 50, ¿no? Loxo Todos montaron su metralladora, ¿no? No, ven para acá Sí, yo estoy con el palo Sí, la montamos Pero después de ese Que no funcionan No, sí, yo le montamos No, sí, yo le montamos No, sí, yo le montamos No, no funcionó No, no funcionó Ahí está 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 Pónganse tapones Los que no tengan tapones Ya, importante Para los que ¿Voy a falta gente? Ya mientras tanto Van poniéndose un entrallador Porque no es tan difícil Se ponen, como les digo La mochila y el trípode O sea, el entrallador Y el trípode En la sección de mochilas El que va a disparar Va a ser los fuegos cíclicos Va a ser un fuego sostenido Pueden hacer un fuego rápido Ya, importante Que el que está disparando A su binomio Le empiece a avisar Me queda un cargador Me quedan dos cargadores Recargando Y así ¿Por qué? Porque el que está De binomio Va a ser el que va a andar Con la mochila Con los cargadores ¿Cómo sabemos Qué munición necesitamos? Tenemos dos opciones La primera Netamente Descargar completamente La ametralladora Y cargarnos Esa munición Ese cartucho En la mochila Y con ese cartucho Alarsen Al buscar más de ese cartucho O solamente Dando Windows Cerca del cartucho Dice manejo de munición Les dice Descargar La cinta Que necesitan Y comprobar munición Y anotamos El nombre de la cinta Recorchetes SSW Perdón CSW Cinta de munición 12.7x99 HMG Trazadora amarilla O cualquier trazadora De las que están En el arsenal Le sirve Pero identifiquen Bien la munición Recuerden Que en la sección De cargadores Completa Del arsenal Hay muchos cargadores Busquen bien La que les sirve Para su ametralladora Recuerden Entre corchetes Lo primero equivale CSW Tengo una pregunta También Para los chiquillos Ahora Esta munición Que están ocupando ¿Tiene alguna diferencia Con un calibre 50? No ¿Qué? ¿No? Está en una En pulgada Y la otra Está en centímetros Es la misma munición Es la misma munición Es la misma munición Solamente que Hay veces Que le va a decir Esta munición Es .50 Y otras veces Le va a decir Esta munición Es 12.7x99 Alguno está En sistema métrico Y el otro Está en sistema inglés Pero en teoría Es lo mismo Sí Recuerden El que va de Burro de carga Que es el Que va a cargar Esta ametralladora Busquen El siguiente cargador Dentro de la opción De todos los cargadores En una mochila Si quieren practicar Aprovechen Dispararle A los objetivos Que están ahí Aprovechen Dispararle A los objetivos Tengo la munición Pónganse tampones Pónganse tampones Los que no tengan La munición Viene La munición De esta ametralladora Viene Después de La 9mm 30 ronda MAC Y aparece Entre corchetes CSW De paranoa Necesito que hagan Todos Necesito que todos Hagan un fuego De Profundidad Sostenido Los que no tengan Ametralladora montada Háganlo con la ametralladora De mano Profundidad A los objetivos Necesito que hagan Un fuego De Profundidad Primero que todo Disparar Que todos cachan El tema de profundidad No quiero ver A ningún weón Jajaja Estarando así Mal de la weón Agamos una cosa Neke Hagamos una cuestión Que el que está Disparando Termine su cargador Y el que recarga Después dispara Así pueden De abajo Hacia arriba Muchachos Los que no tengan Ametralladora Usen la que yo acabo De montar Igual No hay problema Dale Dale Tienes que decirme Tienes que decirme Que te quede a poco Así Dale Dale Disparas Tienes que decirme Que te quede a poco Y yo digo ¡Está cargando! Dale Dale No hay Se quede en la puta Se quede en la guida ¿Cómo? No entiendo Olviden los tapones Tienes que Yo le avisé Los tapones De cargando Vamos con los tapones Tendientes Es cada sordo Alto el fuego 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 Para Ya No entendieron Parecieron Que era un fuego No cacharon La buena ¿Viste? A eso me referían Dispararon Un fuego De profundidad Chiquillo Es predecir Cierto Ponte tú Viene una línea Cierto Avanzando Hacia donde Estás tú Tú vayas a disparar En forma En que las balas Vayan tomando Más ángulo A medida que se vayan Moviendo Eso es de profundidad Así que a ustedes Le dan derecho Claro Disparan ahí Eso es un Un fuego De supresión Mandaron como Una especie De transversal Mezcló Como cualquier cosa Claro Entonces la idea Es que usted Ocupe en el Arqueo de la bala Y de hecho Eso funciona más En todo caso Necesito Con un objetivo Un poco más lejano Para que Lo tengan en cuenta Porque Si están cerca Obviamente Se va a confundir Eso Pero el tema De profundidad Claro Otra hueá No es lo que Estaban haciendo Podríamos darle Un ejemplo A los chiquillos Mejor Para que cachen Como era Un fuego De profundidad Ya chiquillo Estoy poniendo La flaquita Dale Ah ya Ya No me deja copiarla No sé Qué pasó De hecho Le dijeron Igual Un fuego De profundidad No más No que Paran así Como Como loco Voy a ir a ver No tiene sentido Esto ¿Dónde van a poder Tipar a un fuego A la profundidad Que es profundidad O sea Hacia atrás Y adelante Obviamente A los columnas Puchillo No pueden disparar La línea Que está a la izquierda Porque la línea No tiene profundidad Y el fuego Sostenido Son ráfagas Cortas Y lentas Cuatro o cinco Te dan cuenta No te dejas Sordo El apolo Disparando Soy yo El que está disparando Bueno Independiente Perdón Perdón Pero esa es la idea Ustedes disparan Con un ángulo De arqueado O sea Puede ir Tanto de arriba Hacia abajo Porque igual es válido O de abajo Hacia arriba Pero obviamente Si irán a disparar De arriba Hacia abajo Tienen que saber Lo que hacen Porque ese tiro No es fácil Es mejor de abajo Hacia arriba Para cachar Donde van cayendo Las balas Y el subiendo Esa es la mejor Es para ver Es para decir Por donde viene Tener la trazadora amarilla Lo extra Acuérdate Es para abatir Los blancos Prácticamente En filas O en columnas Cuando viene Hacia ti Para hacer más daño A los enemigos Ahí sigamos Ahí sigamos Cabra Y si cambia Carga Carga El que está primero El que está acá Disparando Solito No le disparan De la línea No hay show Que dispara en transversal No se por qué Empezaron a disparar transversal Si hay una línea Listo Cargado Cambien de metrallador El que recarga Disparaba Apolo Nos piteamos Las maquinitas Como una Porta El que está El que está En la metralladora Apacado Ya El único que Vi Que disparó Después Medio mal El palco Que está Disparando En línea Ya te toca Pero todo el resto Disparó Arqueado Eso es importante Cierto Cambiar el ángulo Del arma Un poquito más alto A veces Para Poder Abatir Más blanco Y gastando Menos balas Porque la idea De la metralladora Aunque no lo crean Es ahorrar balas También Si ustedes Tiran Toda la munición De una Créanme No van a durar Nada Ya muchachos Para el segundo grupo Necesito que en la línea Que tienen ahí Focusen Un Un objetivo Para eso voy a necesitar Un fuego Concentrado Y rápido ¿Cómo era ese? Disculpa Para no cagarnos A un solo punto Lo dije Lo dije antes De decir el nombre Necesito que busquen Un objetivo Y ese Tienen que focusear Ese es el fuego Concentrado Pero necesito Unas ráfagas Rápidas O necesito Una taza De disparo Rápida Casita roja La casita roja Tiene un enemigo Disparo La casita roja Disparo 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 No va Disparo Va a ganar fuego Mira Disparo 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 A la casa roja Disparo A la izquierda Me da quedando Poca munición Estoy esperando A la casa A la izquierda No sé Que no estoy Disparando Recarga 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 Recargando Recarga Recargando No sé quién es que está disparándole a los contactos Tento Listo La casita roja Bien Ahí el Cobra está haciendo un buen disparo El Lo puso también Aquí hay que hacer Esto de mantener Aquí No 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 La taza de disparo Es una de las cosas más importantes Porque Alto el fuego Che Alto el fuego Alto el fuego que sepan ahorrar balas, como dijo el ensayo si no, no tiene sentido esta cuestión no pueden llegar camiones y camiones de balas tienen que aprender a ahorrarla es por eso que se les enseña toda esta cuestión, de que la tasa de disparos que el cíclico, que el sostenido, que la cuestión es por eso, para que puedan organizar y ahorrar, cuestión, munición ¿ya? no lleguen a disparar al loco, si no, no tienen ninguna gracia de esta cuestión ya muchachos, y el tema de donde posicionar la ametralladora montada, es el mismo tema de donde se posicionarían ustedes como ametrallador, eso ya lo vimos en la parte de la instrucción, cabe destacar que si ustedes se acercan a la ametralladora van a la parte del centro, no la de la munición tienen, entrar con el Windows, arrastrar y portar, como recomendación pórtenla, porque arrastrar van a tener que si o si moverse hacia la retaguardia, para poder arrastrar la ametralladora en cambio, portándola, la pueden tanto como elevar y como disminuir y después la sueltan y tienen ya su ametralladora posicionada donde ustedes quieran ¿ya? ahora todo vuelta a su preset con su MK3, su mini-me vamos a dime acá por ejemplo la ametralladora se nos quedó sin munición de qué manera tendríamos que recargar la munición está en cero pero yo tengo extra en la mochila dale, ustedes se acercan a la parte de los cargadores dan a manejo de munición y le ponen recargar munición recargar ametralladora con munición no se puede recargar antes de si se puede recuerden que tienen que tener la munición específica en la mochila pero mira cuando yo estoy montado como ametrallador mira más fácil todavía pueden hacer lo siguiente esperate déjame descargar la munición de esta ametralladora para mostrarle in situ ¿qué pasó? ¿y aquí qué pasó? el 108 hay varias pero parece que hay una se equivocada esta es la verde la amarilla es la primera pues esa es la de así que la posee wow muy rico pero eso ¿qué pasó? ya bien importante tienen ustedes la munición en la espalda ¿cierto? en su mochila es importante tener la munición en la mochila dan a manejo de munición cargar cinta de munición 12.7 por 99 recuerdan tener la munición específicamente para el arma ya otra cosa que pueden hacer dejan la caja de munición en el suelo al lado del arma la que quieren recargar y ahí le dan a Windows al 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 board de que tienen la ametralladora y le dan a cargar también es otra opción tiene que decir cargar SSW cinta de munición no me deja a ningún lado ¿cuál es la que no se quiere cargar? lo del DOC y el CAN tenemos toda la munición ahí pero no se quiere cargar a lo mejor está vacía la cinta oye está tan llena tan llena a lo mejor no nos quiere claro nos estábamos así calla y así es como morimos a lo mejor que pase habrá que apolo voy me encargo ¿puedo disparar de práctica? sí pero para que no me interrumpen y que sí vale gracias no te no cargas todo usted ¿entend? éramos nosotros realmente es hasta la misma ametralladora puede que se haya bugeado no 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 pero no no debería pasar eso pero por lo general hay ametralladoras que se tienden a bugear un poco pero tienen que estar atentos nomás y un poquito mucho que nada a correr ya eeeh sacan esa y ponen otra ya sacan esa y ponen otra y la comproban vamos a pasar a la última parte de la de la de la parte práctica ya como inhabilitar un vehículo terrestre y un vehículo aéreo ya vehículo aéreo de transporte que haces eeeh nos vamos todos al final de la pista los voy a terminar a todos dame un segundo pera 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 voy a cargar en la mochila del les voy a poner un palo de pema por favor va a meter un mesete cargador en la mochila el curso de cooperativa médico enfermeros 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 y ahora si ya ya quien es médico? necesitas que lo hagan en pinomios si chiquillos para que no no se forme una balacera descontrolada eh médico necesitas que te cure? slayer el arma bulla o no? el arma bulla o no? chaita la veo bulla cuantos daños es de caralificante no formaron pinomios chiquillos si formen pinomios necesito que se vayan a la parte que dice el final ah pero tienes algo sacate bien corra que tenéis formate de pinomios vayanse muchachos a donde dice el final de la pista y váyanse con sus pinomios para allá y pinomios de falco donde está? falquito si en la iris conmigo te van siguientes otra pareja no chuta chuta el hombre cabra en la risa cabra en la risa cabra en la risa cabra en la risa al final de la pista que está al sur o al norte 10 colobos holi chuta piste veo me gusta mi nueva mira de hierro me gusta mi nueva mira de hierro me gusta mi nueva mira de hierro es una mira de hierro ya llegamos a la base jajaja y dispara y todo y si ganas la hay que recargar para que se desbugue mira ahora voy a saltar huele mi estoma uff no se detuvo ahí está y se volvió a buggear agar el lyre agar la bugge esta esta le voy a sacar a un es el truco para buggear exacto silencio chiquillo eh que que onda? se te pillaron todo cierto? no falta el fly ahí no para donde? esta en el otro lado esta en el otro lado lo te peo? fly al que dice final de pista final de pista lo te peo lo te peo aéreo primeramente ya por lo general cuando vienen los vehículos aéreos eh nosotros tenemos que saber cuando viene a una velocidad constante por lo general los vehículos de transporte los que sueltan a los paracaidistas nosotros los podemos abatir con nuestra munición 7.62 ya por lo general eh traten de tener una ametralladora o cargadores de entre los 150 a 200 cargadores dentro del osea balas dentro del mismo cargador para que puedan hacer un juego continuo ya y tratar de hacer este disparo que nosotros llamamos como el disparo de desplazamiento siempre o focuseando tanto a la parte del conductor perdón del piloto o del copiloto ya osea la parte principal del chopo o al motor o motor principal ya a las primeras a las asas importante como binomios lo que pueden hacer es hacer un disparo cíclico secuencial o armas parlantes que se le denomina ya tratando de abatir o directamente entre los dos hacer un tipo de eh disparo sostenido pero como parlante pueden hacer un arma dispara sus primeras cuatro ráfagas la otra automáticamente las otras cuatro y así van haciendo ustedes su el tiempo el tiempo en la tasa de disparo no sé si se me entendió en este caso supongamos que yo soy ametralladora una y el Javier ametralladora dos Javier hace sus cuatro o cinco disparos de ráfaga la apenas él termine yo hago las mías apenas yo termine él hace las suyas y así va a haber un fuego sostenido ya un fuego de armas parlantes eh a un disparo a un pey ya eh importante ya que tienen sus binomios vamos a hacerlo con el apolito que va a estar piloteando un vehículo enemigo un vehículo de transporte eh vamos a partir de izquierda a derecha así que espero que sus binomios estén juntos y necesito que hagan entre un fuego con ráfagas rápida y cíclico para que se puedan abatir ese chopp pitiloxo dale nomás bolito pasa nada más vamos a empezar con disparos neckel tienen que estar atentos muchachos aquí es importante ustedes si saben que están posicionados desde el final de la pista les va a venir desde izquierda a derecha de derecha a izquierda a delante importante que ustedes reconozcan el sonido del vehículo y reconozcan también aquí le están disparando no vaya a ser de que les va a aparecer un chino y les vayan a disparar porque dijeron ah no hay que dispararle a cualquier helicóptero que se acerque importante eso chiquillos reconocimiento de vehículos y desde donde viene según el sonido dale nomás bolito ¿dónde quieren? ¿empiezo? o lo hago yo a ustedes vale Bill eh Bill le doy yo hasta que cae eh transmite mi cargador y después tú recuerden muchachos no necesariamente pueden dispararle tanto al rotor principal también pueden focusear el rotor de cola pueden focusear el rotor de cola ya o pueden focusear al conductor bate la polo bate la polo bate la polo nooo bate la polo bate la polo bate bate el piloto atterrizó bien atterrizó bien ahora tienen que hacer la cagada ¿qué pasa ahora? si viene con una escuadra enemiga ustedes tienen que estar atentos a batirse a la escuadra enemiga cuando se baje ¿por qué? porque inhabilitaron al piloto recargo uy no disparino en otro turno jajaja jajaja otra cosa disculpa Necker que importante eh ¿por qué ustedes no ocupan munición eh ap para abatir un helicóptero? ¿almorperse? sí porque el helicóptero no tiene blindaje porque el helicóptero no tiene blindaje entonces eh las balas van a pasar de largo no le va a hacer ni una hueá en cambio las otras balas como son eh de forma que cuando impactan a veces se se vuelven esquirlas eh saltan pedazos de de material volando la bala directamente queda como dentro del helicóptero hace mucho más daño que una munición perforante a un helicóptero ya chiquillos siguiente binomio muchas gracias por la explicación igual de ensayo hay cosas que normalmente a uno se le pasan ya chiquillos siguiente binomio atentos el helicóptero va a aparecer en cualquier momento cobra Falco atentos te odio vid yo lo veo te disparamos nomás veo que esta a la derecha imparen nomás atentos haganlo cerrar háganlo cerrar que antes que viva esa farina te imaginas llegar a tu propia base y ver como van al final de la pista con la ventajada cuando quieras cuando quieras cuando quieras no más chiquillos recuerden que están con una A762 alcance efectivo de 1800 metros por ende desde ahí hacia abajo pueden tener un pueden abatirse lo que quieran y creo que enš caril con un blanco esp misin no está ingresos loaringo y es un Recuerden chiquillos Cuando el chopo hace eso Y ya no les pone El como se llama esto A Gandiana Focuseen directamente El rotor principal O el rotor de cola Lo importante es que ese helicóptero Deje de estar en el aire Eso es lo importante El helicóptero explotó Disculpen cabrón Que lo interrumpan Y lamentablemente Justo donde estaba por nosotros Enfrente Saltó una munición Y mató a 12 personas Por una munición loca De un helicóptero ¿Cuándo? Ya, muchachos Siguiente Gracias Steven Ya, chiquillos Siguiente binomio Último helicóptero Slayer y Pablo Los siguientes dos Van a inhabilitar Un vehículo enemigo ¿Ya? Un vehículo terrestre Así que Slayer Pablo Atentos Viene su helicóptero En camino ¿Voy igualito De que yo estoy Sabólo? El Lennon Está salguita ¿Y qué? ¿El Lennon? ¿Dónde está Lennon? Con el flight ¿Dónde está? ¿El Falcon no disparó? ¿El Falcon no disparó? ¿El Lennon ¿Javier apoya a todo el Lennon? Está regresado Está regresado Ah, verdad Está regresado Está flying ¿Pero no? Pero lo veo lo mato Yo no voy a escuchar de tus disparos Por eso no disparaba nunca yo Yo no voy a escuchar de tus disparos Está bogeado El Lennon Va a repetir El beat va a repetir con Lennon Para que no quede solito En la siguiente van a ser Tres vehículos que van a aparecer Así que Lennon te vengo a hacer un coño Uy, que no me cago Acabo Ya se, ya se cayó Ya no tienen que disparar, cabrón ¡Garamos, caramos! ¡Garamos, caramos! Beat, Lennon Necesito que se pasen Para los sacos Que tienen a la derecha El beat va a acompañar a Lennon Para que dispare Que estaba solito Y los seis hombres Que están a la derecha Van ahora Atentos Porque vienen Veículos terrestres Recuerden que Anteriormente hablamos Que para poder Inhabilitar un vehículo terrestre Que viene con Si bien con un blindaje medio Un blindaje alto Mientras tenga ruedas Nuestro principal objetivo Es dispararle a las ruedas Abatir por lo menos Entre dos a tres ruedas Y se va a inhabilitar el vehículo Ya Esto está testeado Con la misma arma que ustedes tienen Y funciona Así que Primer binomio Bruno y Fly Vamos a la derecha a Lennon Tenemos que ir a los sacos de allá Hay un pequeño problema chiquillos Si acaso Debo decir que si Ya no está el vehículo No, no es ese problema Es que este vehículo Los va a atacar Así que El reto Menos mal que me dicen Invencible No faltan Voy a correr al piso ¿Está listo no? ¿Está listo no? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Cómo me hago invencible? ¡No! Disparamos Objetos Objetos Y ahí busqué ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ya, si están preparados Es por mi no, amigo Es por mi no Mira el ataque del vehículo Es por el Doc Para el Javier Para el Royal Voto Royal Vamos a partir con uno facilito Al 012 011 Technical Dale Bruno Entonces Ahí que ir para 11 012 Technical Le va a tirar Ahí viene Bruno Atentos Ahí viene el vehículo Ahí Bruno Al Ahí yo procedo a tirarme Voy a estar a 353 metros Uy No lo veo Ya te llamamos a la tiguería Va a disparar Ahí está Abarito El artillero está abatido No están las rueditas Una rueda Listo Inhabilitado Conductor Muerto Muchachos Recuerden Esos vehículos así Que son mucho más fáciles No tienen blindaje Por todas partes Y pueden focusear Tanto al artillero Como al conductor Háganlo No hay problema Siguiente En la lista Siguiente vino mío Siguiente vino mío Cani Qué dificulto eh A ver si Se la pueden Canción Más cabrón Ustedes pueden De 14 A ver cuando va es un tanque Un aura Un tanque Un tanque Un tanque Un tanque Un tanque ¿Cuál se pusieron la tensión? Nada o nada Porque se pone que usted no pueden destruir vehículos de cierta blindaje Está acá solamente la rueda Otra técnica ¿Cómo está con China? Ah, es un tanque Ah, no No me ha ayudado 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 Haga un juego de desplazamiento Juega desplazamiento La podéis tener ahí No posee Viene un motorroque de ahí ¿Verdad? ¿De desplazamiento viene pa' acá? Desplazamiento chiquillo Estoy haciendo una Patrón Adivinen el siguiente movimiento El enemigo Chiquillo, fuego de desplazamiento Ahí, gracias Estoy haciendo el mismo movimiento todo el rato Hola cabrón Bien, ahí se lo batieron a los dos Ah, batieron a los dos Chiquillo, silencien un poquito Chiquillo, silencien un poquito Yo lo veo Dejen, se están agarrando mucho Para el deseo de la cuestión Y al final van a terminar Haciendo cualquier cosa Y yo no los voy a Al menos yo no los voy a dejar pasar Si agarran todo para el deseo Traten de tomárselo con ciertas ideas No significa que van a estar así Como todos calladitos No, pero Pero es que la cuestión es en serio Recuerden que estas cosas aparecen en la prueba Así que se avisa La gente que está aquí Y se considera ya que no necesita Una instrucción previa antes de la prueba Afirmatorio Ya, siguiente binomio Ya, Lennon Vamos, con todo ¿Para no tocar a nosotros? Sí Y Pete y Lennon Ahora va a subir la puesta Una gas Gracias ¿Qué tipo de vehículos pueden destruir ustedes con el petrallero? Blindado ligero con solo la rueda Que tengan rueda Inhabilitarla ¿Por qué el vehículo no con ruedas? ¿Un avión? Un avión Y una ruedas sin ahí al motor Con pare Apolo, no Por duda ¿Te puedes invitar un BMP y un BTR? ¿Al conductor pero con munición AP? BMP lo dudo No No BTR sí BTR sí Vale Un BTR Si le pegáis en el motor No más Si no, ni cagando Tienen que ir a habilitarlo súper rápido ¿Y ahora están los motores en el BTR? A ver En la parte trasera Atrás o no? En la parte trasera Hay como unos ventiladores Que salen ahí Están como marcados Disparale a la ruedita O sea, en alguno está bien marcado Sobre todo en los estadounidenses Ahí está alguno Ahí cierran hasta la escotilla ¿Lo lindo? Yo creo que se lo están detectando Recargo Dale Gachupin Dale, dale Pégale Can Can, can, buen Chántale un pedo en la dura Ahí le dieron una rueda para la caga Mira, mira como da vuelta Ahora aprovechen esa silencia Y sigan con la otra Ah, vale Ahí está Eso Dale Gachupin Pégale, pégale, pégale A los hombres, güey Esparen la tripulación Uno bueno Ahí pueden hacer fuego concentrado No, el tipo se subió Se subió Bien, bien, bien Va por la tarjeta parece No, fue el conductor ¿Se va? No, que el conductor Veo de conductor Conductor La rueda, la rueda, chiquillo Ahí le mintas Pinchando la rueda Ahí, sí Ahí lo hicieron Ah, ahí lo hicieron Buena, buena Ahí sí se bajaron todos Bien, cabrón, güey Bien, bien, bien Bien, chiquillo Buena, buena Y el último ¿Quién es un binomio o estamos disparando en todo ya? Sí, el taller Un tanque Para cerrar ahí Con la guienda Un 300 Un 300 ¿No te escuché? Es que no sé Tampoco se había escuchado Que disparate tú Oye, permiso Tampoco se había escuchado Un para huertas Tres aviones Dos APC Un sentin sicilito Un sentin Microsoft Eh... Atento ahí Porque este va a ser el... el tema majestuoso Sí, que no matan a la wea entre todos Se pasan de malo, ¿eh? Ah, ahora disparamos todos Qué? Gracias. Ahora yo le voy a disparar. ¡Ali! Ya, ahí venimos con... Con extrema... Con extrema carencia. Conseguimos. Cambiamos, señor. Como veinte metros. Fui loca, iba a la mitad. ¡No! ¡Me mataron! ¡La rueda, cabrón! ¡La rueda, la rueda! ¡Ajá! ¡Arranca! ¡Ajá! ¡No! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡Nunca! ¡Nunca me rendiré! ¡Nunca va a entrar conmigo! ¡Listo! ¡Me mataron! ¡Buena, buena! ¡Ya, chiquillo! ¿Qué es la idea de toda esta cuestión? Aparte que, ojalá se derretiren un poquito. ¡Alto el fuego, muchachos! Sí, creo que ya está muerto. La idea de esta cuestión, chiquillo, es que se den cuenta del poder que tiene... Escuchen. La idea es que se den cuenta del poder que tiene la metrallada. No es solamente disparar bala a la infantería, ni que... Ay, que la cuestión, ni que tenga una cuestión... La tremenda metralladora, no. Ustedes pueden bajarse el helicóptero, como se den cuenta. Las técnicas las hacen como papel. Y ya está usted de vehículo blindado ligero. Eso es lo que puede hacer a ustedes. ¡Mira cómo lo dejaron! Está humedando la cuestión. Ni que lo hubieran tirado una T. ¿Ya? Es el poder que tiene metrallador. Ya, ojalá que le haya gustado el curso. Y... Misión cumplida. ¿Cuánto la prueba? Misión cumplida. ¡No! ¡Se nos cae! 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 ¡Se nos cae!